Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 91 Espada de Fuego Remanente. Sobre Konoha, esa nueva ronda de sol. País de lluvia. Clima lluvioso todo el año. Haz que este esté lleno de aire húmedo. Todo el país de la lluvia está bajo la cortina de lluvia ilimitada. Han pasado más de, semanas. ¿Aún no te has puesto en contacto con Kakuzuidan? Dentro de la oscura base de la organización Akatsuki. Solo había tres personas sentadas en la mesa de conferencias. Conan, el tigre blanco de Akatsuki, Paine, el líder de Akatsuki, Obito detrás de escena de Akatsuki. Obito frunció el ceño en este momento. Después de varios años de recuperación, apenas recuperó su energía. Pero en lo más profundo del alma se ha encontrado un daño irreversible. Así que Obito en este momento es el que más odia a Iefeng. No. No me puse en contacto con ellos usando la magia del cuerpo fantasma. Parecen haber destruido unilateralmente la conexión. 99. Tian Dao Paine dijo a la ligera. Obito reflexionó. Solo hay dos formas de destruir la conexión de la técnica del cuerpo fantasma. El primero es destruir activamente la conexión espiritual del cuerpo deslizante. El segundo es la muerte del ninja que practicaba la magia del cuerpo fantasma. Parece que fueron atrapados. Obito entrecerró los ojos y luego dijo. No les hagas caso. A partir de hoy, me uno a la organización Akatsuki. Entonces proceda a sellar tres colas. 99. Un día después. Obito se unió a Akatsuki como a Fei. En cuanto a Kakuzu y Idean, también fueron atrapados por defecto. La distribución actual de miembros de la organización Akatsuki. Tendo Paine, Conan, Kisame, Deidara, Sasori, Black Zetsu y Orochimaru. Kakuzu y Idean no están allí. Y en los últimos años. Orochimaru estaba en paz. Después de todo, Uchiha y Tachi no se unió a la organización Akatsuki y Orochimaru no atrapó nada. Además, se ha concentrado en practicar el mismo durante los últimos años. Y estudia tus propias técnicas prohibidas. Continúa perfeccionando tu propia técnica de reencarnación y mejora las técnicas prohibidas dejadas por el segundo Okage. Orochimaru está demasiado ocupado estos días. El arte de invocar. Después de que la magia del cuerpo fantasma reuniera a todos. Comienza el sello de Trey Tiles. La estatua de Gedo ahora ha sellado 4 colas, 5 colas, 7 colas. Además de este 3 colas. Hay 4 bestias con cola en total. One Tile Shoukuru está en Tsunagakure, Six Tiles está en Acevillaje. 8 colas en Cloud Shinobi Villaje, 9 colas y 2 colas en Konoha. Fantasy Dragon Nines Eals. 33. Comienza el sellado. Durante el largo proceso de sellado de la organización de Akatsuki. Pueblo de Niebla. Maestro, realmente no se quede por unos días más. Termimei miró a Yefen con cariño, sus ojos llenos de desgana. Si no fuera por el hecho de que él era Mizukage. No hay tiempo para separarse. De lo contrario, hubiera querido ir a Konoha Villaje para quedarse al lado de Yefen. Si tienes tiempo. Puedes venir a Konoha a buscarme. Yefen besó suavemente la punta de la nariz de Termimei. No. Se llena de una sonrisa. Deja el pueblo de sombra de niebla. Me he estado quedando en la aldea de sombras de niebla durante más de un mes. Como dice el viejo refrán. Una mujer, solo afecta la velocidad a la que desenvaino mi espada. Dentro de este mes. Yefen lo sintió profundamente. Autocultivo en el manejo de la espada. Pero no dejes que se caiga. Después de regresar a Konoha, Kakuzu ha sido designado como nuevo funcionario. Un verdadero gurú del dinero. Solo tomó una semana. Se contaron todas las reservas financieras y materiales arriba y abajo de Iwagakure. Y he llevado un equipo de Uchiha Lau en Forcementa Iwagakure para recolectar suministros para la temporada actual. Muy motivado. Además, los ancianos del clan Uchiha que manejaban las finanzas tuvieron que acudir a Kakuzu en busca de consejo. Esto era algo que Yefen no esperaba. Y después de que Kakuzu realmente asumiera el cargo, descubrió que este lugar es el cielo. No tienes que luchar y matar como un todo para obtener los resultados por los que has trabajado duro años antes. Además, el dinero se puede ver y tocar. Kakuzu lo almacenó todo en su propia pequeña bóveda. No tiene afición policial. Al igual que ganar dinero. Yefen no tuvo el corazón para vencer a Kakuzu cuando vio a un Kakuzu tan trabajador. Después de todo, en el libro original, los 600 millones de encantos detonantes de Conan son el dinero que Kakuzu se ganó con tanto esfuerzo. Por supuesto que Yefen lo sabía. Conan hizo esos detonadores con ganchos de papel. Pero también es posible que Yefen se burle de Kakuzu. Está bien asustarte, ¿verdad? ¿Quién le dijo a este tipo que presumiera su primera pelea con Okage? En cuanto a volar. Se arregló directamente con el departamento de cumplimiento de la ley Yuchiya. Le dije a Kakashi de todos modos. No se puede matar pase lo que pase. Permitirle directamente realizar la tarea más peligrosa puede lograr por completo el efecto de la victoria de Gohokki. Yefen volvió una vez más a la práctica del pasado. Tengo que trabajar duro para recuperar el tiempo que perdí hace un mes. Personalmente amplio. La cima de la montaña Konoha. Yefen terminó la práctica de hoy. Ha pasado mucho tiempo desde que abrí mi rostro personal. Anfitrión. Uchiha Yefen. La primera plantilla. Yamamoto Yuanyuza Ishigekuni, 59,3%. La segunda plantilla. Aizen Kuyousuke, 51,5%. La tercera plantilla. J. Zampakuto. Rishujin Haka, Kyokasu Igetsu, Asimoto Sakura, Yorin Maru, Nozai, Shinso. Tarea del día. Práctica diaria. Completada misión desencadenante. Ninguna puntos de misión restantes. 9,150 puntos físico. Cuerpo inmortal, cuerpo inmortal. Sangre. Mangekyo Sharingan. Rishujin Haka, Kyokasu Igetsu, Yorin Maru. Las tres subalarmas de Zampakuto son la Zampakuto de tipo calor más fuerte, la Zampakuto de ventilador de alucinación más fuerte y la Zampakuto de ventilador de hielo y nieve más fuerte. Y las habilidades Shikai de estas Zampakuto, Iefen ya las ha probado. En cuanto al roo salvaje de Zaraki Kenpachi, Shikai puede transformarse directamente en el campo de batalla Shinigami. Duro a este Sakura no se ha utilizado. Shinso tampoco. Sin embargo, Shinso Zampakuto usa las palabras. Hizo que Iefen se interesara mucho. Disparale. Shinso. Extiende tu espada a una velocidad muy rápida. Se pueden lograr resultados totalmente inesperados. Y la solución de Shinso es aún más escandalosa. Puede estirar 13 arroces integrales a 500 veces la velocidad del sonido. Casi por así decirlo, cuando Shinso está dirigido a ti. No puedes escapar. A 500 veces la velocidad del sonido, casi nadie puede escapar. Iefen. La suave llamada en su oído hizo retroceder los pensamientos de Iefen. Miró a Kurena y Yuilianko, quienes se acercaron a él con una canasta. Iefen sonrió levemente. Tengo hambre. Hoy vamos a cenar para dos. ¿Eh? La meditación es aburrida. Así que tiene que haber otras actividades para distraerse. Un mes después. Iefen está practicando actualmente. Mirando su panel tradicional. El último punto de progreso 0-1 aún está por resolver el problema del maestro Yamamoto. El Iefen de este mes, casi cayó en la práctica del día y la noche. Nivel loco, sin precedentes. Haz que todos se preocupen. Originalmente, el sitio de cultivo que eligió Iefen era una montaña alta. Ahora la montaña ha sido arrasada por Iefen. Demasiado loco. Hermana Hong, ¿por qué no intentas persuadir a Iefen? Banquillo. Mitara Yanko miró preocupada a la figura negra que empuñaba una espada en el campo. El nivel loco de este mes, todos lo pueden ver. Incluso Mitara Yanko no se atrevió a buscar a Iefen después de regresar por la noche. Tenía miedo de retrasar la práctica de Iefen. Realmente trabajó duro y aprendió demasiado. No persuadimos. Entonces. Kurenai Yui parecía haber pensado en algo, y su rostro de repente se puso rojo. Entonces, por supuesto, no hubo persuasión para tener éxito. No solo eso, sino que también se puso a sí mismo. Y esta vez. Shisui y Kakashi también vinieron aquí. A tiempo este mes. Se puede decir que el nivel desesperado de Iefen es aterrador sin precedentes. Los dos meses de cultivo frenético fueron casi iguales a la cantidad de cultivo del año anterior. Fugaku también trajo a Mikoto junto con Itachi y Sato para ayudar. Realmente no puedo preocuparme por eso. Esuate soy. La actitud de Iefen es como un demonio. Afortunadamente, todos están parados lejos, de lo contrario, serán tragados por la ola de calor en el campo. Gran hermano es demasiado difícil. Los ojos de Itachi también estaban llenos de preocupación. Cero. Buscando flores. Respeta más a su hermano mayor. Sasuke a su lado no pudo evitar decir. Padre Sama. Date prisa y detén a Nisan. Cuadra. ¿Quién puede detener a las personas presentes? Incluso cuando Iefen estaba practicando, no podían acercarse a la llama a su lado, ¿de acuerdo? Incluso, encender a Susanoo puede no ser capaz de soportar cuánto tiempo. Y al mismo tiempo. Edificio de oficinas o caje. En el balcón superior. Tsunade y Shizune también han estado aquí por mucho tiempo. Mirando la dirección de la montaña detrás de Konoha. Ese fuego altísimo no era una broma. Este chico, ¿por qué estás trabajando tan duro? Parece que se pensó hace unos días. Encontró a Tsunade y le pidió a Tsunade que prohibiera a todo el personal durante la próxima semana. Ya sean civiles o ninjas, todos fueron prohibidos en el campo de cultivo de la montaña trasera de Konoha. Después de eso, comenzó la loca práctica infernal. Hasta ahora, no ha parado. Maestro Yefeng. Los ojos de Shizune estaban llenos de adoración sin fin en este momento. Yefeng, Shizune, que es guapo y trabaja tan duro para practicar, ha caído. Bip. Repentinamente. Una gran voz resonó directamente a través de toda la aldea de Konoha. La expresión de Tsunade de repente se congeló. La voz vino de Akatsuki desde el campo de entrenamiento de la montaña de Konoha. Shizune. 99. Vamos. Sin dudarlo, Tsunade cruzó rápidamente la barandilla. 0. Luego galopó hacia la montaña detrás de Konoha. Shizune lo siguió de inmediato. Campo de entrenamiento en la montaña de Konoha. La sangre de Yefeng en todo su cuerpo comenzó a hervir en este momento. Y por todo su cuerpo, las llamas lo rodean constantemente. Se formó una esfera de llamas. Yefeng sintió su entorno. Después de descubrir a Yuika y a los demás, ya no dudó. Vuela inmediatamente hacia el cielo. En este momento, Yefeng, como un pequeño sol, está escalando constantemente su propia altura. Todas las personas de abajo miraban nerviosamente el punto brillante en el cielo. Romperme. La zampacuto en las manos de Yefeng tembló ferozmente. Ha llegado la oportunidad. En todos lados. Todo cenizas. Rijujín Haka. Después de lanzar Shikai. Yefeng no detuvo su figura ascendente. Había una chispa de fuego en sus ojos. Resuelto. Espada de fuego residual. La plantilla de Yamamoto yuanyuza y Shigekuni superó el 60%. Este es un obstáculo, después de cruzar. El próximo avance será más fácil. Resuelto. Rijujín Haka, el zampacuto más fuerte y antiguo de la familia de las llamas. Zampacuto también es el más agresivo. Después de la solución, tiene la temperatura central del sol. En un instante, la llama alrededor de Yefeng estalló en una luz deslumbrante y un brillo deslumbrante. Dentro del pueblo de Konoha. Por el momento, todos los aldeanos y ninjas que patrullan. Todos ellos pueden sentir la temperatura abrasadora sobre sus cabezas, que está constantemente quemando la tierra. En este momento, todos parecen haber visto un nuevo sol, que cuelga en el cielo. Tsunade y Shizune se detuvieron en este punto. Mirando el sol en el cielo. Los rostros de las dos mujeres estaban llenos de horror. Llegó rápidamente a la montaña trasera. Luego vi a Zugaku y su grupo. ¿Dónde está Yefeng? Aunque Tsunade ya sabía la respuesta en su corazón, todavía preguntó. Después de ver a Tsunade en ese momento, Hiroshi Yui rápidamente señaló hacia el cielo. Gurú. Tragando su saliva, Tsunade tomó dos rápidas bocanadas de aire fresco. Es realmente él. Esto es demasiado aterrador. Desde una distancia tan larga, todos pueden sentir la temperatura ardiente. Todos empezaron a sudar. Ya sabes, ahora es Mengtian. Día más frío. Sobre el cielo. Después de abrir y comprender, Yefeng abrió lentamente los ojos. La mano derecha sostiene firmemente a Zampakuto. Próximo segundo. El reyatsu en el cuerpo entra y sale directamente. Resuelto. Espada de fuego residual. Espada de fuego. 99. P.E.D. Gracias a los lectores de 133. 9.581 por su gran apoyo mensual. Trabaja. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 92 La petición de Orochimaru. Ve a la tierra del viento. El arte prohibido por revelar. Sobre las hojas. Esa ronda de sol deslumbrante está llena de energía sin precedentes en este momento. Espada de fuego llameante. Las nubes sobre el cielo desaparecieron instantáneamente sin dejar rastro. Las abrumadoras llamas ardientes están quemando todo a su alrededor. Aunque el poder y el apogeo de Yamamoto son incomparables. Pero también es extremadamente poderoso. Entre las hojas, todos miraban el mar de fuego que llenaba el cielo. Si se trata de Konoha, entonces toda Konoha desaparecerá en un instante. Docenas de pueblos y ciudades comerciales alrededor de Konoha pueden ver la escena apocalíptica sobre el cielo. Algunas personas incluso han comenzado a orar. Espero que no llegue el final. Y la nieve que cubre Konoha Villaje también se está derritiendo en este momento. El campo de prácticas de Konoha. Tsunade y otros también fueron horneados terriblemente calientes. Si sigue así, incluso se sienten como si estuvieran a punto de encenderse espontáneamente. Recibir. Sobre el cielo. Y Efén tomó todas las llamas en su propia espada. No. Es decir, liberar el entendimiento. El poder espiritual y chara consumidos por mí mismo han matado por completo al 90%. Y después de haberlo resuelto, la espada de la arrogancia que arroja tiene el área de cobertura mínima de docenas de aldeas de Konoha. Aunque está lejos del señor Yamamoto. Pero después de todo, Y Efén todavía tiene espacio para mejorar su fuerza. En el futuro, no será un problema alcanzar la altura de Yamamoto Geniaza y Shigekuni. Después de que se haya resuelto, hay varios otros movimientos resueltos. Sin embargo, esas son todas las cosas que se pueden aprender con mucho esfuerzo. Llamar. Respirado un suspiro de alivio. La figura de Y Efén lentamente 883 aterrizó hacia el fondo de Konoha. Volvió a caer al suelo. Y Efén sintió curiosidad. ¿Por qué me miras así? Antes de... Tsunade y los demás estaban atónitos, mirándose a sí mismos con asombro. Era como ver un monstruo. Por fin. El grupo dijo al unísono. Anormal. Y Efén escuchó las palabras, la comisura de su boca se torció ligeramente. Shunpo vino a Uchiha Itachi. Luego levantó la mano derecha y, sin dudarlo, hubo un choque cerebral en su cabeza. Huele. Itachi hizo una mueca de dolor, abrazó su cabeza y toda su cara se deformó. Y Efén continuó sin ceremonias, dándole a Sasuke un descanso mental. Está bien si mis padres lo dicen. Ustedes dos hermanitos apestosos, ¿se atreven a hablarle así al hermano mayor? 99. Y Efén entrecerró los ojos y su rostro mostró una sonrisa cálida y gentil. Esto hizo temblar tanto a Sasuke como a Arjo. En ese momento, Sasuke dijo con expresión ofendida. Nisan. 93. No fuimos solo nosotros dos los que lo dijimos. Ellos también lo dijeron. El pequeño Sasuke señaló con el dedo al grupo de Tsunade en la distancia. Y Efén sonrió a Tsunade, Yuihon y otros. Ellos son. Tu hermano, tengo los medios para castigarlos. Pero no ahora. Porque aún no está oscuro. 93. Sasuke no entendía del todo. Fugaku a un lado estaba tosiendo y tosiendo. Después de decirle una palabra, se fue de aquí con Mikoto. Mientras Y Efén esté bien, se sentirán aliviados. Y Efén se puso las manos en la espalda y se acercó a Tsunade y a los demás. Avanzar. 99. ¿Qué tipo de castigo quieres? 99. ¿Qué? Tsunade inmediatamente puso los ojos en blanco a Y Efén. Anciana. Tu castigo, te encontraré otro día. 93. Después de que terminó de hablar, sostuvo a Kurena y Yuihon una mano y a Anko con la otra. Bajo la mirada devoradora de hombres de Tsunade, se fue con una gran sonrisa. En ese momento, Shizune, que estaba de pie detrás de Tsunade, estaba murmurando en su corazón. Si Lord y Efén, no importa cuál sea el castigo, Shizune lo aceptará. Han pasado dos días desde que se resolvió. En este día, Y Efén recibió una carta de un viejo amigo que no había estado en contacto durante dos años. Y Efén-san. Deserte de la organización Akatsuki. Solicite su apoyo. 99. La tierra del desierto del viento. Un Orochimaru. 99. Información muy breve. Orochimaru es una de esas personas. No le gustan las tonterías, y no le gustan las palabras inútiles. Narrativa simple y clara, sin andarnos por las ramas. Solo saluda. El pergamino estaba en llamas. El número se quemó en el aire. Ni siquiera las cenizas quedaron atrás. Anko. No me preguntaste al principio, ¿qué se siente volar hacia el cielo? 33. Y Efén miró a Mitara y Anko detrás de él y sonrió levemente. Uh. Anko asintió de repente. Lo sabrás enseguida. Vamos. Prepararse. Ve a ver a tu maestro. Orochimaru. Y Efén se levantó tranquilamente. Profesor Orochimaru. Anko asintió, para su maestro, Anko solo respeta. Además, también sabía que Orochimaru era del lado de Y Efén. Aturdido. Esta vez, estamos volando. ¿Sí? Anko de repente se emocionó cuando escuchó las palabras. Después de todo, ¿quién no ha soñado con volar en esta vida? Después de notificar a Shisui. Y Efén voló directamente al cielo con Anko. No. Dejado aquí. País del viento. Por razones geográficas, las tormentas de arena son permanentes durante todo el año. Además, también es uno de los cinco primeros países de China, el país con más desiertos y más ancho. Y también por razones geográficas, el país del viento solo necesita participar en la guerra mundial ninja. Entonces lo primero que hay que hacer es saquear la tierra y los recursos hídricos de otros países. Por lo tanto, el propósito de la guerra mundial ninja es saquear recursos. El líder realmente lo es. Seguimos la caza de ballenas de Tretails hace unos meses. Ahora vienen a arrestar a Orochimaru de nuevo. Estoy muy enojado. MMM. Sobre el desierto, dijo Deidara indignada, de pie sobre el búho de arcilla gigante. ¿Es útil estar enojado? Cuando el líder estuvo allí antes, ¿por qué no te atreviste a decir eso? Sasori de a casa a un lado se burló sarcásticamente. Oye. Sasori. Deidara se sintió repentinamente infeliz. Lo creas o no, simplemente te derribaré. No te atreves. Sasori de a casa se burló. Tú. 99. Está bien, no hagas problemas. 3. Sasori de a casa miró la escena cada vez más familiar frente a él. No. Se dice con voz profunda. Está a punto de entrar en la gama de delineadores de ojos de su nagakure. 99. Ten cuidado conmigo. Evita esos delineadores para evitar problemas innecesarios. Grito. Deidara hizo un puchero y controló la lechuza de barro bajo sus pies y siguió volando hacia adelante. Al otro lado del vasto desierto. Yefen abrazó a Anko y aterrizó lentamente sobre una enorme roca. No hay nadie alrededor, y es realmente desolado. Sin embargo, después de dos días de vuelo. Se puede considerar como venir a este país desértico. Anko. ¿Es genial volar en el cielo? Genial. Mitara y Anko dio la respuesta más buscada. Ese sentimiento despreocupado realmente la emocionó y la satisfizo. Y es un intento sin precedentes. Todo tiene una primera vez. Ok. 5. Vamos. 33. Tu maestro está en una cueva a 10 kilómetros de distancia. Sin embargo, parece estar en un pequeño problema ahora. Yefen tomó la mano de Anko y dijo con una sonrisa. Durante los próximos 10 kilómetros, simplemente camine hasta allí. Bueno, yo boté. 2. Da la casualidad de que hay un lugar genial para descansar aquí. 93. Los ojos de Mitara y Anko se contrajeron. No. Se sonrojó y dijo en voz baja. Yefen se dio la vuelta y la miró con una mirada algo desconcertada. Inmediatamente sonrió y dijo. Está bien, entonces está bien, descansa. 10 kilómetros de distancia. Aquí es donde se quedó Orochimaru en la Tierra de los Vientos. No tiene aficiones por la policía. Simplemente me gusta dejar innumerables bases en varios países grandes. Kunin-Rabit-Tree-Kabes. Y el Orochimaru, hay cientos de cuevas. Obviamente se ha intuido. ¿Por qué no viniste? Hay algo retrasado. En el desierto, hay muchas serpientes blancas inteligentes liberadas por Orochimaru. Una serpiente blanca ya había informado haber visto a Iefen antes. Y, a solo 10 kilómetros de distancia. Una distancia de 10 kilómetros, para Iefen, no sigue siendo una pulgada cuadrada. Orochimaru negó con la cabeza, listo para proceder con la prueba de la técnica prohibida. Y esta vez. Orochimaru-sama. El asistente a su lado, el farmacéutico Kabuto con anteojos de repente tembló. Luego frunció el ceño y dijo lentamente. Sasori está aquí. Vaya. ¿Es tan casual? Orochimaru dejó el recipiente en su mano. Bueno, tengo algo para ponerme a prueba. Él activó el hechizo de control. Ahora, la orden que me convenció de transmitir es decir la posición actual. El farmacéutico Kabuto empujó sus anteojos y dijo lentamente. Hum. Orochimaru asintió. Posteriormente, Kabuto, el farmacéutico, le envió la posición actual. Una hora más tarde. Fuera de la cueva. Dos enormes águilas de arcilla cayeron lentamente. Aún lo tienes. Sasori. Deidara se quedó mirando este lugar deshabitado y no pudo evitar chasquear la lengua. Si no fuera por el espía que Sasori de Akasa había plantado junto a Orochimaru. Se estima que es posible que no puedan encontrar un lugar tan desolado en un día. La roca de enfrente de repente abrió un hueco. El número es el agujero que se revela lentamente. Las dos figuras salieron lentamente. Solo se ve al farmacéutico Kabuto sosteniendo el cuello de Orochimaru con Kunai. El brazo de Orochimaru también fue sujetado por el farmacéutico Kabuto. Farmacéutico Kabuto. No esperaba en realidad estás conmigo. Las habilidades de actuación de Orochimaru están a punto de estallar en este momento. La intención asesina sustantiva, incluso Yefen, que acababa de llegar aquí, la sintió. Orochimaru viejo. Antes de que Mitara Yanko pudiera hablar, Yefen bloqueó directamente su boca. SHH. Tranquilizarse. No te preocupes. Tu maestra es increíble. Luego, mira la actuación de tu maestra en silencio conmigo. 93. Uf Mitara Yanko también sabía que había sido abrupto. Asintió apresuradamente e inmediatamente se acurrucó de nuevo en los brazos de Yefen. Al mismo tiempo, hay un poco de culpa en mi corazón. Si lo supiera antes, no descansaría tanto tiempo. Aunque la mayor parte del tiempo no tengo mucho descanso, no estoy seguro de lo que me vino a la mente. Mitara Yanko enterró su cabeza más profundamente. Kabuto. Bien hecho. Presiónalo. Sasori Akasa dijo con voz ronca. ¿Sí? Yakuji Kabuto presionó a Orochimaru y se movió hacia Sasori de Akasa con el rostro en blanco. Llamar. Este tipo, Orochimaru, es tan bueno. ¿Estás solo en uniforme? Si digo eso, estoy aquí por nada. Deidara no pudo evitar retirar la boca en este momento, se encogió de hombros y se aburrió un poco. Originalmente, pensé que iba a luchar duro cuando llegué aquí. Después de escuchar lo que dijo Deidara. Akasa Sasori instintivamente sintió que algo andaba mal. Pero para un tiempo 2, 8, no sé qué le pasa. Aquellos que pueden unirse a la organización de Akatsuki no son rebeldes débiles. Aún más advertido que Orochimaru tenía. Su nivel de insidiosidad y astucia está por encima de él. Al momento siguiente, parecía que algo andaba mal. Sasori de Akasa gritó de repente. Deidara. Cuidado con el peligro. De verdad. El momento en que el recordatorio de Sasori cayó. Orochimaru y el farmacéutico Kabuto, que ya se habían acercado a ellos dos, inmediatamente lanzaron un bombardeo. Orochimaru se enfrenta a Sasori de Akasa. Y el farmacéutico Kabuto se enfrenta a Deidara. Auge. Sasori de Akasa no tuvo tiempo de evadir, por lo que solo pudo bloquear con su golem de fuerza completa. Y Deidara se quedó atónita por un momento, sus cejas saltando salvajemente. Decídete. No importa qué. Huellas de manos. El arte es una maravilla. Beber. Detonó directamente las dos águilas de arcilla. Auge. Auge. Después de la explosión. En medio del humo, Orochimaru y el farmacéutico Kabuto retrocedieron más de 10 metros. Y después de que el humo se disipó. El golem de arena roja de Sasori fue roto por Orochimaru antes. Además de la explosión de bombas de arcilla a tu alrededor. Inmediatamente reembolsado. Como resultado, se reveló el rostro original de Sasori. Sasori que se hizo un títere. En la cima de la montaña. Y Efen miró todo lo que tenía delante con interés. Lo apretó a Anko en sus brazos. A continuación, parece que podrás ver el arte prohibido que atravesó toda la Cuarta Guerra Mundial Ninja. Gracias por leer esta historia en maglmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 93 ¿Ves señorita Snaque, si realmente la mato, entonces apúrese. ¿Qué debes hacer? El país del viento, en el desierto. La complexión de Sasori de Akasa es extremadamente fea. Deidara Mira lo que has hecho. Volviendo la cabeza, Sasori de Akasa dijo con frialdad. PFFT jajaja ¿Así que esta lata es tu cuerpo? 93 Parece como no soy tan viejo como soy. Sasori, fingiste ser un estudiante de último año frente a mí todos los días. Deidara saltó y se acercó a Sasori de Akasa, y cuando vio la aparición de la otra parte, se echó a reír. Di una palabra más. Te haré un títere. Sasori Akasa entrecerró los ojos, su voz llena de escalofríos. Aunque ahora solo tiene 15 o 16 años. Pero la edad real de Sasori Akasa ha abarcado toda la Tercera Guerra Mundial Ninja. Después de todo, el motivo de la Tercera Guerra Ninja. Fue causado por Sasori de Akasa matando al Tercer Cazecaje. Orochimaru Aunque no sé cómo descifraste el hechizo que le puse al farmacéutico. Sin embargo, el líder ya ha emitido una orden. Desertar organizador, matar sin amnistía. 99 Sasori de Akasa miró a Orochimaru y dijo con frialdad. Ah. Puedes venir y probar. Orochimaru miró a Sasori de Akasa frente a él y también comenzó a emocionarse. Después de todo, todavía tiene una técnica prohibida para probar. En este momento, Sasori de Akasa resulta ser su sujeto de prueba. Ejercicio de habilidades secretas. Marioneta. Sasori de Red Sand tampoco es una tontería. Sabía que Orochimaru no era débil. Después de todo, pudo escapar intacto bajo la persecución de Konoha. Sin sus propios medios, Sasori de Akasa no creería. Por lo tanto, usó directamente uno de sus títeres más fuertes. De su espalda, sacó un pergamino de almacenamiento. Próximo segundo. Bip. Después de que el humo blanco desapareció, una marioneta apareció de repente frente a Sasori de Red Sand. El tercer cazecaje. El tercer cazecaje que fue asesinado por Sasori de Akasa. Interesante. Cuando Orochimaru 08-Giu vio la marioneta del tercer cazecaje, se sorprendió. Al mismo tiempo, una mirada de interés apareció en su rostro. Simplemente no lo sé, marioneta. Puedes vencerme. Orochimaru sonrió con voz ronca. Las manos comienzan a sellar. Las huellas de las manos cambian entre. Finalmente Orochimaru sonrió. El arte de la reencarnación. Auge. Todo el suelo comenzó a vibrar y secarse. Tan pronto como se firmó, un ataúd se aventuró lentamente desde el suelo. Auge. La puerta del ataúd se abrió lentamente. Una figura salió de ella. Aquí está. El tercer cazecaje miró fijamente todo lo que lo rodeaba. El arte de la reencarnación. Una técnica prohibida durante la Cuarta Guerra Mundial Ninja. Además, esta técnica prohibida también tiene una habilidad adicional. Eso es un sueño hecho realidad. En el trabajo original, Orochikabuto finalmente logró confiar en esta técnica prohibida. Obtuvo el título de maestro de los sueños. Tercer cazecaje. Te daré una oportunidad. Una oportunidad para vengarte con tus propias manos. Orochimaru se rió. Señaló a Sasori de Akasa en la distancia. Cuando el tercer cazecaje vio esto, su rostro de repente se puso feo. No muy lejos, Sasori de Akasa también levantó las cejas. ¿Qué clase de extraña técnica prohibida es esta? Nunca lo había visto de todos modos. ¿Se puede resucitar a los muertos? Llamar. No. No quiero ser un títere manipulador. Tercer cazecaje dijo con frialdad. Esto es lo que le dijo a Sasori y Orochimaru al mismo tiempo. La primera es que no quiere ser el títere de Sasori. La segunda es que no quiero ser la marioneta de Orochimaru. No depende de ti. Orochimaru mudra cambia entre. Instantáneamente borró la conciencia del tercer cazecaje. No. Es controlar con fuerza al oponente y comenzar a pelear. Se ha perfeccionado hasta este punto. Y Efen se sobresaltó un poco. Saber. En el libro original, Tirk Cazecaje se liberó abruptamente del control de la reencarnación del suelo de arroz. Entonces el alma vuelve a la tierra pura. Por lo que parece, Orochimaru lo ha sido en los últimos años. La técnica de la reencarnación ha sido desarrollada al extremo. Pensándolo bien. Y Efen también se sintió aliviado. Después de todo, Orochimaru ha estado relativamente cómodo todos estos años. No hay persecución de Konoha Anbu. Además, Akatsuki organiza este refugio. No había ningún Uchiha Itachi que lo molestara. Bajo condiciones únicas. Orochimaru, naturalmente, está más dedicado a perfeccionar la técnica prohibida. Estilo imán. Ley del reino de arena y hierro. Estilo imán. Alas de hierro arena. Kuppet Tirk CKG y Artmoving Tirk CKG comienzan una batalla de Magnet Stile. En cuanto a Deidara, tiene una actitud de observación de juegos. A juzgar por su apariencia, parecía que no tenía intención de intervenir. Estilo imán. Lluvia en arena. Eventualmente, el títere Tirk CKG atrapó una laguna. Derrotó directamente a Leartmoving Tirk CKG. Pero, el próximo segundo. Los fragmentos del tercer CKG, que había sido derrotado, comenzaron a fusionarse una y otra vez. Al final, se paró frente a Sasori Akasa nuevamente. Orochimaru tenía una mirada pensativa en este momento. De verdad. Después de que se elimina la conciencia, el poder de combate se debilita enormemente. En este punto, Orochimaru ha venido a probar la rima. Aunque después de borrar la conciencia de Tirk CKG, puede comandar completamente al oponente. Sin embargo, en ese momento, la persona que se reencarnó de la tierra. Solo puede confiar en el instinto de lucha antes de su muerte para luchar. Después de estar consciente, puedes luchar de manera más eficiente. Sin embargo, después de estar consciente, también hay un riesgo involucrado. Eso es si la fuerza del oponente es lo suficientemente fuerte como para ser varias veces más fuerte que él mismo. Entonces puedes escapar fácilmente de tu control. Solución. 9. Orochimaru ha completado la prueba de su propio arte prohibido. Se vuelve a sellar directamente a Tirk CKG en el ataúd. El número fue sumergido bajo tierra. Sasori de Akasa frunció el ceño en este momento. Orochimaru, ¿qué quieres decir? ¿No luches? ¿Dejar de golpear a la mitad? Ninguna cosa. Solo quería conocer a un viejo amigo. Orochimaru miró lentamente al fanshian de Yefeng. Yefeng cantó a... He estado viendo este programa durante mucho tiempo. No sé si está bien o no para ti. Este Orochimaru... Yefeng levantó las cejas y realmente le gusta hacer cosas. ¿No puede seguir luchando? No hay forma de levantarse del cálido abrazo. Yefeng tomó a mi tarayanko y saltó. Camina en el aire. Lentamente, se movió hacia Orochimaru. Y esta vez... Cuando Sasori de Akasa vio a Orochimaru y esta repentina aparición, no se tomó a sí mismo en serio. Inmediatamente sin aliento. Estilo imán. Espinas giratorias de arena y hierro. En un instante... Se forma un pico de giroscopio formado por una enorme arena de hierro negro. No. Incluso con un feroz empuje hacia Yefeng. Ah. Yefeng se quedó allí, con el rostro todavía lleno de sonrisas. Fue solo después de que la espina de arena de hierro entró en Yefeng a unos 10 metros de distancia. Fue instantáneamente envuelto en intensas llamas rojas de alta temperatura. Luego se transforma directamente en hierro fundido, y antes de que tenga tiempo de caer, se vaporiza directamente. ¿Qué? Cuando Sasori de Akasa vio esta escena, su rostro estaba lleno de miedo. ¿Qué tipo de método extraño es este? Al ver a Yefeng con incredulidad, dejó escapar un gruñido bajo. Este método es aterrador. ¿No sabes eso? A altas temperaturas, se desconoce el principio simple de ineficacia de la fuerza magnética. 93. ¿Qué calificaciones tienes para estudiar arte? Yefeng negó con la cabeza. Magnet Estile ha encontrado su propia temperatura alta, es decir, el hermano menor. Además, bajo temperatura absoluta, ningún ataque físico puede causar daño a uno mismo. Shiaodi. Vamos. En ese momento, Sasori de Akasa ya lo sabía. Él y Deidara no son los oponentes de Yefeng en absoluto. Entonces elige escapar directamente. El tipo sin dudarlo. Incluso antes de escapar, usó muchos trucos para ocultar sus ojos. Hay que decir que Sasori de Akisa es más cauteloso al hacer las cosas que Deidara. En este momento, los dos habían huido a decenas de kilómetros de distancia. Oye. Sasori, no deberías estar tan preocupado, ¿verdad? Deidara no pudo evitar rascarse la cabeza en este momento, nunca había visto a Sasori estremecerse tanto. Disparates. Está bien si solo estaba enojado. También estás confundido. Uniforme negro de artes marciales. Emblema del clan Uchiha. Y el sable en la cintura y la llamativa sonrisa en la cara. Está a punto de escribir la palabra Shinigami en tu cara. Sasori de Akasa todavía estaba preocupado por si Yefeng lo alcanzaría. Constantemente se organizan trampas de confusión. Todas las cosas en el carrete de su cuerpo fueron tomadas y atrapadas. Sin la menor vacilación, úsalos todos a la vez. Para poder detener en lo más mínimo el avance del oponente. Incluso si es solo por un segundo, entonces pueden luchar por un segundo más para que ustedes dos escapen. Shinigamis. Eres Feng. Deidara se despertó de repente en este momento. No. El sudor frío empapaba su espalda directamente. Mierda. Entonces tenemos que acelerar. Después de que terminó de hablar, inmediatamente instó a Chara. Escapa más rápido. Dios sabe que es el dios asesino de Yefeng. Rao es deidara que no le teme al cielo ni a la tierra. Después de enterarse de las acciones de Yefeng, también estaba asustado. Esto es suficiente para probar la reputación de Yefeng en el mundo ninja. En el desierto. Fortaleza dentro de la cueva. En ese caso. Tu viejo trasero ha sido sacado limpiamente. Yefeng miró a Orochimaru frente a él con una sonrisa irónica. No es todo. Los músculos del rostro de Orochimaru se contrajeron levemente. Por ejemplo, estoy usando un cuerpo femenino ahora, pero la persona enmascarada no lo sabe. Además. Miserable. Yefeng negó con la cabeza. Con razón este Orochimaru está desertando. Resultó que en los últimos años. Orochimaru siempre ha estado obsesionado con la investigación científica. Como resultado, el jefe detrás del retrato se mostró reacio. Así que le pedí a Tiandao Paine que enviara a Orochimaru a atrapar a la bestia con cola. Y Orochimaru fue superficial, pero de hecho continuó usando el refugio de la organización Akatsuki y usando los fondos de la organización Akatsuki. Esto es para lograr el propósito de su propia investigación. Uno a dos para ir. Naturalmente, Obito lo sabía. Se decía que este asunto estaba en Obito. Si también hay un freelancer a mi lado, supongo que no lo soportaré. Entonces, Obito simplemente fue directamente a Magekyo Genjutsu y agarró la rima del viejo trasero de Orochimaru. Por ejemplo, las artes prohibidas de la práctica de Orochimaru fueron obtenidas por Uchiha Obito. Después de la mejora 883, el arte de la reencarnación, el arte de la reencarnación de Orochimaru y el arte de Yaki, etc. Ya que eres así. Atrévete a venir a mí y déjame apoyarte. 99. ¿No tienes miedo de que después de saber estas cosas, te mate en un ataque de ira? Yefeng negó con la cabeza y miró a Orochimaru con una sonrisa. Yefeng-san, no lo harás. Orochimaru se rió. Porque sé que incluso si la organización Xiao me quita la técnica prohibida de todo el cuerpo, no son los oponentes de Yefeng-san. No están en tus ojos en absoluto. Como se esperaba de ti. Trae pastillas de serpiente. Sin embargo, esto también es cierto. Organización Xiao, Yefeng realmente no se lo tomó en serio. El esuate es ahora, tras abrir la solución de Rjujim-haka. Señorita serpiente. Si dices eso, entonces estoy deseando que llegue. Mirando hacia adelante a lo que harás después de que Obito tome el arte prohibido. Yefeng bostezó. Entonces de repente pregunto. Señorita Snake. 33. Si estoy realmente enojado, ¿qué tal si me deshago de ti? Después de todo, también estás ayudando indirectamente a mi enemigo. Cuando Orochimaru escuchó las palabras, apretó los labios ligeramente. Luego desbloquea el método de disfraz único. Se convirtió en la apariencia de una mujer fría. Entonces. 97. Solo puedo entregarme a Yefeng-san como compensación. La voz fría de la hermana real, la cabeza de Yefeng es tan grande como una pelea. Detener. Yefeng detuvo a Orochimaru, este tipo es realmente difícil de tratar. ¿A dónde irás después? Orochimaru dijo. He comprado su nombre en la tierra de la tierra. Estableció una aldea de ninjas de sonido en el país de Tian. En este momento, se han reunido muchos ninjas para hacer cosas por mí. 99. Muchos de los niños son muy buenos. Yefeng se sorprendió. ¿Habéis empezado todos a crear una aldea ninja sonora? Después de entender algunas cosas, Yefeng planeó irse de aquí con Anko. Después de todo, la crisis de Orochimaru se ha levantado. Sí. Antes de irme, quiero hacerle una pregunta a mi discípulo. Orochimaru detuvo a Yefeng. Es decir, mira a Lushyao Anko y luego pregunta con una sonrisa. Anko. ¿Has estado al lado de Yefeng San todos estos años? ¿Has escuchado sus palabras? ¿Le has servido bien? Yefeng escuchó las palabras y sus cejas saltaron salvajemente. Este tipo, como era de esperar, tenía un propósito al enviarle a su discípulo en primer lugar. Con el fin de apoderarse de este patrocinador de ti mismo. Los medios son extremadamente malos. Como se esperaba de ti. Trae pastillas de serpiente. P.E.D. Gracias a los lectores de Original Chaos por su gran apoyo mensual. Gracias por leer esta historia en Maglumation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 94 Demonio Serpiente Audaz. Quiero que me ayudes en mi cultivación. Examen de los tres dioses de la Cueva del Dragón. ¿Jugar Genjutsu con Miuchiya? No sé si es aquí mismo. Este Orochimaru. El borde de un pantano de niebla oscura. Iefen miró el mapa que tenía en la mano y no pudo evitar negar con la cabeza. Esto es antes de salir. El pergaminó del mapa que Orochimaru le dio a Iefen. Se le dio a Iefen como regalo. El pergaminó de la Cueva de la Tierra del Dragón. Una de las tres tierras santas. También es el lugar sagrado más extraño y misterioso. Y la línea de Iefen vino aquí con dos propósitos. El primero es Sajejutsu de Ronghia Norochi. Después de todo, Iefen no tiene demasiada energía inmortal. En segundo lugar, eso es encontrar algunas bestias de invocación que sean adecuadas para ellas mismas. De todos modos, al mundo ninja tardío. Si no tienes una o dos de tus propias bestias de invocación, ¿qué tan malo sería cortarlas? ¿Un millón de serpientes? Este tipo es de Orochimaru. Iefen no se molestó en luchar contra Orochimaru. Compruébalo entonces. Duerme golpea tu lengua. Iefen continuó moviéndose hacia la niebla frente a él. Cueva del Dragón. Uno de los tres lugares sagrados del mundo ninja. También es el lugar sagrado más peligroso. Durante el período de los reinos combatientes, hubo innumerables ninjas que querían venir a la Cueva Rjují para practicar Sajejutsu. O contrata una poderosa bestia de invocación propia. Sin embargo, las bestias de invocación en la Cueva Rjují son poderosas y feroces. Si no puedes domesticarlos, te darán vida. A lo largo de los años, innumerables ninjas han sido enterrados aquí. Así que este es también el lugar sagrado más peligroso. A diferencia del monte Nyoboku y el bosque Shibone. En la niebla. Iefen tomó el cuchillo y avanzó tranquilamente. Al ingresar a la Cueva Longidi, hay tres tipos de evaluaciones. Y la subpolicía estaba custodiada por tres ancianos inmortales de Longdikabe. Tianxin Senime, Ciudad Takeshimaime, Tsungjinime. Estos tres ancianos inmortales se reunirán con todos los que vengan aquí para obtener poder. Haz una inspección. Solo aquellos que tuvieron éxito en el examen. Hinen fue a encontrarse con la serpiente blanca inmortal. Si la prueba falla. Entonces solo hay un fin, y ese es ser tragado vivo por ellos. En la niebla. Iefen vio un magnífico palacio frente a Jungxian. La primera prueba. Es la prueba Genjutsu de Tan Shin Shinji. 4H5. Frente a Miuchia. Cualquier Genjutsu es inútil. Iefen sostuvo el cuchillo y entró tranquilamente. Después de entrar, una hermana real caminaba hacia Iefen. En la parte superior de la cabeza hay una corona dorada, pupilas longitudinales doradas y piel temporal blanca. Con ese vestido blanco, parece una hermana real madura con un aire de hada. Y ella es exactamente ese tipo. Por supuesto, esto es en el estado humano. Después de todo, el cuerpo principal es una serpiente blanca que ha estado practicando durante mucho tiempo. La leyenda de la nueva dama blanca, no me engañéis. Iefen sabía por qué Shu Xian se enamoró de Lady Witte la primera vez que vio al demonio serpiente Yuhie. ¿Quién diablos no se confunde frente a ti? Beso de un invitado desde lejos. 99. ¿Es por la herencia de la serpiente blanca inmortal? 33. Dale. Aquí hay innumerables manjares de montañas y mares. Después de que Tian Xin Senji vio a Yie, también hubo una rima espléndida en sus pupilas. No he visto a un hermanito tan guapo en mucho tiempo. Tian Xin Senji, que ha vivido una vida difícil, también ha visto a muchas personas que vienen aquí. Apenas hay buenos que se vean. Ahora finalmente puedo tener una fiesta para los ojos. Detrás de ella, sobre la mesa, había delicias cuidadosamente dispuestas de las montañas y los mares. Pero Yie Feng sabía que todo era genjutsu. Mujer. ¿No reconoces este cartel? Yie Feng inclinó la cabeza y tocó el emblema del clan Uchiha con la mano derecha. Mujer. La boca de Tian Xin Senji se movió ligeramente. ¿Cuál de las personas que vienen aquí no se llama inmortal? Fuiste el primero en llamarme mujer. Tian Xin Senji entrecerró los ojos y miró la ropa de Yie Feng. Cuando vio el emblema familiar del clan Uchiha. De repente, dijo en voz baja. No es que no hayas visto a la familia Uchiha. Después de todo, había tres miembros del clan Uchiha que podían encontrarlo aquí. Pero, esas personas, ni siquiera han llegado aquí por sí mismos. Perdido en la niebla y muerto de hambre. ¿Qué pasa con la familia Uchiha? Pero en el segundo siguiente, todo el cuerpo de Yie Feng desapareció repentinamente sin dejar rastro a la vista de Tian Xin Senji. Tian Xin Senji de repente descubrió que ya no estaba en el palacio. Pero en un espacio oscuro. ¿Dónde está este lugar? No. Genjutsu. La expresión de su rostro de repente se volvió fea. Eres un hada. Y también está usando Genjutsu. El nivel de Genjutsu del oponente no puede ser más alto que el tuyo. En el siguiente instante, Tian Xin Senji Bian Yun estaba ahora en un lugar donde las vides estaban entrelazadas. Es demasiado tarde para pensar en ello. Tian Xin Senji estaba directa y firmemente atado por docenas de enredaleras. Y se horrorizó al descubrir que el poder del inmortal en su cuerpo era completamente inutilizable. Después de ser atado por las vides. Yie Feng se enganchó lentamente frente a Lin Tian Xin Senji. Dio un paso adelante y le acarició la cara. Luego miró a la dama frente a él. Yie Feng ahora realmente admira a Shuxian desde el fondo de su corazón. No pude evitar respetarlo como un hermano mayor. Y el próximo segundo. Hubo un ligero dolor en los dedos de Yie Feng. Solo para ver a Tian Xin Senji morder directamente el dedo de Yie Feng, como para expresar resistencia. Demonio serpiente audaz. Quiero que me ayudes a practicar. El magnífico palacio ya se ha vuelto libre de preocupaciones en la niebla. Yie Feng miró a Tian Xin Senji, que había caído profundamente en su propio Genjutsu. El número dijo en voz alta, el próximo. Después de que cayeron las palabras de Yie Feng. La niebla circundante de repente se volvió más intensa. Esta es la niebla condensada por Shage Jutsu, que tiene el efecto de confundir el cuadrado y la visión. En ese momento, aparecieron dos figuras junto a Tian Xin Senji. Hermana Tian Xin, ¿qué pasó? Una pequeña loli, que mide menos de 1,5 metros de altura, habla ansiosa en este momento. 714 dólares. Me golpearon con Genjutsu. Junto a Ichitake Shimaime, una hermana naoyu negra y larga frunció el ceño. Estiró su mano derecha, tratando de liberar el Genjutsu de Tian Xin Shinji. Pero no hubo respuesta. Ichitohimaime flotaba junto a Tian Xin Senime con una mirada preocupada en su rostro. Esta es la primera vez que ven Genjutsu de Tian Xin Senji en muchos años, y no pueden tener éxito. Hermana Shimaime. Ha pasado el primer pase. Segunda ronda, ve y arréglalo severamente. En este caso, Genjutsu será contraproducente. Tsunatsuime dijo rápidamente. Hum. Shittetake Shima escuchó las palabras y asintió de inmediato. No. Incluso flotó hacia el lado de Ye Feng. En este momento. Duan Xinji la miró con los ojos cerrados. El sudor apareció por todo su cuerpo. Tian Xin Senji, cuyo rostro comenzaba a sonrojarse un poco. Sentí curiosidad por un tiempo, ¿qué tipo de Genjutsu es este? ¿Una cueva cerrada? Ye Feng ha ingresado a la evaluación de segundo nivel en este momento. Mirando su propia cueva. Desde que apareció aquí. Ye Feng podía sentir que el chara super débil pasaba por su cuerpo. Esta es la segunda prueba. Simplemente ingrese a esta cueva completamente cerrada. Entonces, aumentará la tasa de consumo de Charlie en el cuerpo. Y la persona que está siendo evaluada debe estar agotada antes de que se agote su chara. Completa el rompecabezas de cristal en la pared. Ye Feng miró el cristal brillante en el suelo y no pudo evitar chasquear la lengua. Seamos honestos, es una broma. Y esta vez. Una pequeña figura flotaba frente a Ye Feng. Un hombre de pruebas. Justo después de que terminen los rompecabezas. Puedes salir de aquí y completar la prueba. En el ojo, hay una pequeña y pequeña loli flotando en el cielo. El vestido no es diferente del Tian Xin Senji anterior. Sin embargo, sería genial dejarse engañar por su apariencia. Después de todo, no son pocas las personas que se han tragado las pruebas. Completa la prueba, ¿verdad? Hum. Solía. Pensar que podías hacer lo que quisieras cuando eras guapo. Debo vengarme de la hermana Tian Xin. La pequeña loli sostenía un cristal con fuerza en su mano. Obviamente, ella rompió las reglas del juicio y Ye Feng tiene que ser rectificado. Solo sal de aquí. Incluso si el juicio se completa, ¿verdad? Ye Feng lo confirmó. Sí. Ichi Take Shimaime sonrió y asintió. Empecemos. ¿Ya empezó? Ye Feng miró a Ichi Shimaime flotando en el cielo. Efectivamente, había un poco de defensa contra sí mismo. ¿Es por el anterior Tian Xin Senji? Pero. ¿Crees que puedes escapar volando hacia el cielo? La comisura de la boca de Ye Feng dibujó un ligero arco. Próximo segundo. Condensación de Reiki. Paso directo al aire. En un instante, se acercó a Ichi Shimaime que estaba a punto de ver la obra. ¿Eh? La pequeña loli no reaccionó en absoluto. Los alumnos estaban llenos de incredulidad. ¿Puede volar? Este humano realmente puede volar. Demasiado tarde para pensar en ello. Ye Feng enganchó directamente su mano derecha y sujetó el brazo izquierdo de Ichi Shimaime. Que no tenga oportunidad de escapar de aquí. No. Eso no le da a la ciudad Takeshi Shimaime ninguna posibilidad de reaccionar. Voló directamente hacia la pared de la cueva. Bip. El cuerpo está incrustado en la pared de roca. Ye Feng miró la ciudad de Takeshi Shimaime frente a él. Huele. El brazo izquierdo resultó herido por la edición de Ye Feng, e Ichi Shimaime inmediatamente levantó la boca. Oye. Ensayo. ¿Qué estás haciendo? Date prisa y haz el rompecabezas. Ahora tú, puedo definir que estás rompiendo las reglas del juego. Después de que Ichi Shimaime terminó de hablar, planeó condensar Sajehutsu Chara en su mano derecha. De esta manera, quería liberarse del control de Ye Feng. Sin embargo, Ye Feng todavía extendió su mano izquierda sin dudarlo. Ambas manos sujetaron firmemente a Ichi Shimaime. Rompiendo las reglas del juego. La cara de Ye Feng estaba llena de sonrisas, y luego su mano derecha de repente ejerció fuerza. ¿Qué? Ichi Shimaime sintió dolor en su brazo izquierdo y su palma de repente se aflojó. Un cristal púrpura brillante cayó directamente. Había vergüenza en el aire. La pequeña Loli. Dices, ¿quiénes somos nosotros rompiendo las reglas? Todavía había una cálida sonrisa en su rostro, pero hizo que Ime Ichi Shimaime se sonrojara. Esta es la primera vez que he hecho trampa en mis años anteriores. Como resultado, uno de los concursantes fue atrapado por el concursante. Etcétera. ¿Cómo puede este hombre ser tan fuerte? ¿Cómo puedo liberarme? Quería luchar para liberarse del control de Ye Feng. Pero Ichi Shimaime descubrió que no importaba cuánto luchara, no podía liberarse. Al segundo siguiente, ella no hizo nada, simplemente abrió la boca de par en par. Letra de serpiente girando. Quiero usar esto para asustar al hombre frente a mí. Sin embargo, Ye Feng levantó las comisuras de su boca, y un poder de Shinigami salió de él. La inspiración presiona en el chapoteo. En este momento, Ichi Shimaime pareció ver a Shinigami, esos colmillos horribles, cara aterradora. ¿Qué? Shikajimaime estaba tan asustada que lloró. Ella se asustó y lloró. El poder de Shinigami de otro mundo, el dinero es bueno, no es algo que Ichi Shimaime pueda soportar. Ye Feng miró a Kitake Shimaime, a quien él hizo llorar. Sus cejas no pudieron evitar contraerse. No sabía si la mujer estaba actuando o qué. Sin embargo, es un hecho que él romperá la relación a continuación. Ichikajimaime fue liberado. Shibajima-hi desapareció de repente y desapareció sin dejar rastro. Efectivamente está instalado. La boca de Ye Feng se torció ligeramente. Está bien. Este tipo de cosas, lo harás una vez. En este momento, la ciudad de Takeshimaime estaba usando Sajehutsu para sigilo. Escondiéndose detrás de una roca, mirando ferozmente a Ye Feng. Veo cómo sales de aquí. Y en su mano, aparecieron varios cristales. Obviamente, ella tiene la intención de llevar a cabo el engaño hasta el final. Ye Feng caminó hacia la pared. Esta cueva está toda condensada por el poder de Sajehutsu. Los medios de los inmortales de Longdikabe son infinitos. Sajehutsu, este tipo de habilidad parece estar en todo el mundo ninja, y solo los inmortales de Longdidon pueden hacerlo. Al momento siguiente, Ye Feng levantó directamente su mano derecha. Entonces lanza un puñetazo. Un hueso. Toda la cueva explotó directamente debajo de los huesos de Ye Feng. ¡Auge! ¡Auge! ¡Tío! La cueva fue perforada directamente de un enorme agujero. Las montañas circundantes también se desintegraron directamente. Con un movimiento de su puño, Ye Feng arregló su uniforme de artes marciales. Ese gesto relajado y cómodo dejó atónita a la pequeña Loli que no se quedaba atrás. Capítulo 95 Serpiente Blanca Inmortal. Apuesta por esta. Tendencias en el mundo ninja. La acción de la organización de Xiao ha comenzado. Señorita Tuangin. ¿Yo yo no puedo vencerlo? ¡Wow! Después de presenciar como Ye Feng se inmolaba con un puñetazo, preparó la evaluación de la cueva. Ciudad Takeshimaime inmediatamente se fue de aquí, encontró a Manjinime y se quejó. ¿Incluso tú fuiste derrotado por ese tipo? La última prueba. Es Tsunginime, y también es la evaluación más severa y peligrosa. Sí dijo Ichi vayas y sollozando. Atrévete a intimidar a mi hermana. Los ojos de Dan Shinji de repente se volvieron peligrosos. Está bien intimidar a tu hermana mayor. Incluso su propia hermana fue intimidada por ese tipo. Parece que esta tercera prueba mía debe continuarse más estrictamente. Pensando en esto, Tsunginji de repente flotó y flotó hacia el brumoso Fan. Esa pequeña Loli corre muy rápido. En la niebla, Ye Feng no pudo evitar chasquear la lengua. Recorre como Ichikajimaime se volvió loca con sus dos piernas cortas hace un momento. Resultó que las piernas cortas pueden correr tan rápido. Un hombre de pruebas. Felicitaciones, pasaste las dos primeras pruebas. A continuación, es la última prueba de la evaluación. El hombre Jinji de repente se enganchó en la niebla a más de 10 metros de distancia frente a Ye Feng. Digno y maduro, con sabor a gran espectáculo. Siempre y cuando la evaluación final se complete con éxito. 9. Entonces, puedes ir y encontrarte con la serpiente blanca inmortal. Caminó hacia Ye Feng con una sonrisa en su rostro. Y Ye Feng también sabía cuál era la última evaluación. Ir directo a morderte. Si puedes aguantar, incluso si ya está hecho. Si no puedes sostenerlo, se convertirá en su alimento. Duan Jinji flotó detrás de Ye Feng, y ella lo masticó con fuerza. Hot hot hot. ¿Cómo puede ser así este hombre? Con solo tocar el cuello de Ye Feng, las lágrimas que estaban escaldadas de repente comenzaron a rimar. Sin embargo, Ye Feng no planeó dejarla irse así. El revés la agarró del brazo. Luego comenzó a absorber el poder del hada en el cuerpo del oponente. El Saje Jutsu practicado en Ryung-Hidong es completamente diferente al de Shi-Wu. Saje Jutsu en Shibone Forest es suave y curativo. Después de todo, la habilidad más fuerte de Saje Katsuyu es el poder de curar. 883 y lo que aboga Long-Di-Dong es destrucción y furia. Ye Feng absorbió continuamente este poder inmortal en su cuerpo. Ante la poderosa presión espiritual, el poder de los inmortales también debe rendirse. Además, Ye Feng ya había domesticado la energía natural. Detenerse. 9. Date prisa y detente. Duan Jinji se sorprendió en este momento. Puede sentir claramente que el Saje Jutsu Chara en el cuerpo está pasando constantemente. Esto la hizo comenzar a gritar de horror. Lo que la hizo sentir aún más aterradora fue la temperatura del hombre frente a ella. Demasiado caliente. Las serpientes son criaturas de sangre fría y no pueden soportar las cosas que están demasiado calientes. Se puede decir que Ye Feng es completamente su némesis. Cuando me mordiste hace un momento. Mucha fuerza. Ye Feng no tiene intención de dejarlo ir. No fue hasta que Ita Keshima Inme descubrió que algo andaba mal con la brecha y se apresuró a rescatarlo. La costura aflojó a Manjin Inme. Y ahora. Sun Jinji se había derrumbado y estaba medio arrodillado en el suelo. El 60% del Saje Jutsu Chara en el cuerpo ha sido absorbido por la otra parte. Levantando la cabeza y mirando a Ye Feng, sus ojos estaban llenos de preocupación. Este hombre es tan raro. Si no tienes cuidado, seguirás su camino. En ese momento, Tian Xin Shenji también se liberó de Jen Jutsu. Aunque el proceso de liberarse la hizo sentir avergonzada e indignada varias veces. Pero finalmente comenzó a liberarse. Jen Jutsu es Jen Jutsu después de todo, no la realidad. He completado el juicio. Llévame a ver a la serpiente blanca inmortal. Ye Feng miró a San Shenji con una sonrisa en su rostro. En este momento, incluso si no pueden esperar para comerse a Ye Feng. Tampoco se atrevió a romper las reglas establecidas por Huites Nake y Mortal. Siempre que alguien pueda completar la prueba de San Shenji, debe llevárselo. Soporta la infelicidad en mi corazón. San Shenji tenía que liderar el camino honestamente por delante. No mucho después, apareció un gran templo frente a Ye Feng. Después de entrar, vi una enorme serpiente blanca sentada en la parte superior de la mesa. También tenía una pipa en la boca. Hada de la serpiente blanca. Ye Feng podía sentir muy agudamente el enorme Saje Jutsu Chara en el cuerpo del oponente. Este frasco es el hada más ortodoxa. Hada serpiente blanca, Aizi. Este tipo usó métodos despreciables, lo que me hizo sufrir. Así que pasó la primera prueba. Tian Shin Shenji informó de inmediato y quería que inmortal Huites Nake obtuviera justicia para él. Después de todo, en esa prueba de Gen Jutsu, sufrió mucho. Tu propio Gen Jutsu no es rival para el otro. ¿Por qué no pasó? La serpiente blanca inmortal miró a Tian Shin Shenji. Comenzó tan pronto como Ye Feng ingresó al territorio de Long Dikabe. Ha estado siguiendo a Ye Feng todo el tiempo. La naturaleza conoce todas las pruebas. Yo Tian Shin Shenji bajó la cabeza y apretó los dientes. Señorita Shenji. Ye Feng se rió a carcajadas en este momento. El Gen Jutsu que lancé simplemente amplifica el mal en mi corazón. Entonces, es justo decir que Gen Jutsu te gusta, no estoy en una posición dominante. Este Gen Jutsu nace del corazón y no tiene nada que ver conmigo. Ese tipo de Gen Jutsu realmente no está dominado por Ye Feng. ¿No tiene nada que ver contigo? Tian Shin Shenji de repente apretó los dientes. Parecía que quería tragarse vivo a Ye Feng. Hermana, de ninguna manera. Bien. Ichitake Shimaime, que estaba a su lado, de repente abrió mucho los ojos. Después de todo, cuando estaba cuidando a Tian Shin Shenji hace un momento, escuchó a su hermana decir algo sobre Gen Jutsu. Demasiado contenido es aterrador. Mierda. Es su Gen Jutsu. Tian Shin Shenji reveló ojos caníbales. Realmente me culpas. Ye Feng negó con la cabeza. Luego dijo muy serio. Es difícil de decir. En realidad, yo también soy una víctima. Víctima. Usted. Tian Shin Shenji de repente se enojó. En este momento, Ichitake Shimaime flotó hacia el oído de Tian Shin Shenime. Entonces oye, oye. Je, 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 hermana mayor, ¿por qué no simplemente obedeces? 99. No lo he tocado en el último año difícil. Niñita. ¿De qué estás hablando? Un poco. Después de que la inmortal serpiente blanca que estaba sentada en primer lugar viera esta escena. No pudo evitar abrir la boca y reír. Interesante. Es tan divertido. Ye Feng, eres el primero en hacer que mi fría Cueva Longidi sea tan animada en los últimos años. Witte Snake Immortal reúne una hebra de Sage Jutsu Chara de Dragone Arcabe. Luego envolvió lentamente a Ye Feng. Tienes Sage Jutsu en tu cuerpo, y es un cuerpo de hada. Este tipo de físico, lo sentí en una persona antes de ponerme rudo. 19. Otsutsuki a Goromo. Ye Feng sonrió levemente. Entonces comienza a absorber este Sage Jutsu Charela que pertenece a la Cueva Ryonghi. Diferente del Sage Jutsu en el Bosque Shibone. Esta Chara es aún más violenta. Sin embargo, Ye Feng solo tardó unos segundos en domarlo por completo. Al ver a la otra parte, dijo directamente el nombre de Sage of Six Pats. Las pupilas de Immortal Witte Snake no pudieron evitar encogerse. Parece que este chico también tiene muchos secretos. Pero ella nunca prestó mucha atención al mundo exterior. Así que no te lo tomes a pecho. Viniste aquí no solo para practicar Sage Jutsu, ¿verdad? En el pasado, Witte Snake Immortal sintió la existencia de Katsushu Sage Jutsu en el cuerpo de Ye Feng. Por lo tanto, debe tener un propósito al venir aquí. Sí. Quiero una bestia de invocación de punto de contrato. Ye Feng sonrió y dijo su segundo propósito para venir a Long Di Kabe. Bestia invocadora. La inmortal serpiente blanca saltó sobre sus ojos y se convirtió en una anciana. Luego miró a Ye Feng de arriba a abajo. No está mal. El físico es muy bueno y la apariencia también es muy hermosa. ¿Cómo? ¿Qué tal si le pido a mis tres dioses inferiores que te conviertan en una bestia de invocación? La inmortal serpiente blanca dijo con una sonrisa. Y los tres dioses y detrás de ella de repente abrieron los ojos cuando escucharon las palabras. Miró a la inmortal serpiente blanca con incredulidad. No estés demasiado ocupado para decir que no. La apariencia de estas tres muñecas mías se considera la mejor entre ustedes, humanos, ¿verdad? El inmortal serpiente blanca tomó un sorbo de cigarrillo y dijo lentamente. Es digno de ti. ¿Es esto algo indigno? Ye Feng levantó las cejas. Naturalmente, sabía lo que significaba la inmortal serpiente blanca. Suspirando por su propio talento. El futuro tú. Tarde o temprano conocerás gente de esa familia. 99. Esposa, yo, primero encuentra un patrocinador por adelantado. 99. Predecir el futuro no es solo el grupo de sapos. Inmortal Uite Snake miró a Ye Feng y esperó su respuesta. Todo está dicho y hecho. ¿Qué más puedo decir? Ok. Solo puedo estar de acuerdo, aunque no sufro de esto. Pero de la misma manera, Long Di Kabe no está en desventaja. Porque Ye Feng sabía que sus logros futuros definitivamente superarían a Long Di Kabe. Por ahora, esta pregunta es ganar-ganar. San Senji obedece la orden. De ahora en adelante, Ye Feng es tu maestro, y ustedes son sus bestias contratadas. La serpiente blanca inmortal se dio la vuelta y dijo solemnemente. ¿Sí? Serpiente blanca inmortal. San Senji inmediatamente se arrodilló hasta la mitad y luego tomó las órdenes. Eh. La inmortal serpiente blanca asintió con gran satisfacción y luego se recostó en su primer asiento, cerró los ojos y descansó. Luego, practicaré aquí por un tiempo. Ye Feng parecía tener una idea de ello, ya que resolvió la solución de Rju Jin Haka hace un mes. Otras plantillas de personajes también están comenzando a recibir un impulso aterrador. Escuchar la solución de Ben Sakura, la solución de Shinso y la solución de Yorin Maru están a la mano. No solo eso. Ha surgido un nuevo estado. El progreso de desbloqueo de Aizen Ogyoku está en marcha. Ron Ogyoku, un paso más fuerte. Koser es el objetivo de Ye Feng. En estos meses. Toda la cueva Long Di estaba extremadamente animada. Todas las serpientes, grandes y pequeñas, han sido reparadas por Ye Feng. Incluso el más poderoso Shin Ya y el segundo clasificado Wanshe fueron derrotados por Ye Feng. Y se convirtió en la bestia de invocación de Ye Feng. Tres meses después. Fuera de la niebla de la cueva Long Di. Ye Feng tomó una bocanada de aire fresco. Finalmente puedo ver mi fuerza actual. Zampakuto de varias plantillas importantes, Ye Feng una vez más abrió varias soluciones. Entonces, a veces, Long Di Kabe de repente se vuelve inusualmente fría. Y Ye Feng también desbloquea la habilidad de Zangetsu Zampakuto. En resumen, estos tres meses. La fuerza de Ye Feng ha aumentado considerablemente. En cuanto a la firma del contrato de invocación. El inmortal serpiente blanca lo encuentra problemático. Simplemente firmó toda la cueva Long Di con Ye Feng directamente. Es decir. Siempre que Ye Feng quisiera, incluso podría rimar el inmortal de la serpiente blanca para invocar. La premisa es que el Chara en el cuerpo puede soportarlo. Sin embargo, para Ye Feng, este consumo es casi insignificante. Shushian. Tal vez, ahora yo, Ji, finalmente sé cómo te sentiste al principio. Es un hombre lobo. Ye Feng chasqueó la lengua mientras dormía. Luego saltó y desapareció sin dejar rastro. De vuelta al pueblo de Konoha otra vez. En estos meses. El mundo de los ninjas ha vuelto a sufrir cambios trascendentales. En primer lugar, la organización Akatsuki parece ser más viciosa. En el primer mes, corrí directamente a su Nagakure. Capturó a One-Tile Hinchuriki y selló con éxito a One-Tile. Parece ser el destino, o el engranaje del destino ha sido corregido. Gaara no murió, pero se avergonzó antes de tiempo y se salvó con su vida. Después de este incidente, Gaara también comenzó a cambiar su opinión sobre el pueblo y su padre. Perder One-Tile hizo que la espalda de Gaara comenzara a transformarse. Y en el tercer mes. Tendopaine ha invadido abiertamente la aldea Nupe Shinobi. Cuando sucedió este incidente, todo el mundo ninja se sorprendió. Esta aterradora organización Akatsuki lanzó descaradamente un plan de invasión contra Klouchi Novi Villaje. Pero el objetivo del oponente es el ocho colas. El paradero de ocho colas es cuestión de vida o muerte. Al final, Akatsuki abandonó Klouchi Novi Villaje. Y Klouchi Novi Villaje nunca ha respondido. Y Efen se sentó en el asiento principal de Luchia Lau en Forcement Hall. Escuchando a Mitara Yanko informando sobre el movimiento del mundo ninja durante los últimos tres meses. Si ese es el caso, entonces. El próximo objetivo de la organización Xiao es nuestra Konoha. Y Efen entrecerró los ojos y había una señal de peligro en sus ojos. Atrévete a venir, me atrevo a llamarte de ida y vuelta. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 96 Las 5 charlas sombrías. Déjame traducir y traducir tus palabras. Raikage y Fengin quienes tomaron la iniciativa de golpear el hocico. País de lluvia. La lluvia aquí parece ser cada vez más fuerte. Bajo la cortina de lluvia, en la base subterránea de la organización de Akatsuki. Colocado por ocho colas. Mirando el ocho colas sellado está justo detrás de los tentáculos de primer orden. Obito dijo a la ligera. En este momento, Tiandao Paine levantó la estatua de Gero. Inesperadamente, al final, ocho colas usó los medios para escapar. Iré a Cloud Shinobi Villaje a continuación. Tiandao Paine dijo lentamente. No. Obito puso los ojos en blanco, acabamos de invadir la aldea Nupe Shinobi. Y la razón por la que Raikage no lo persiguió, tal vez sabía que el Hinchuriki de ocho colas escapó. En este punto, vamos a regresar. No hay absolutamente ninguna forma de encontrar a Airtails Hinchuriki. Raikage definitivamente lo esconderá en la nieve. Y. La estatua de Gero solo necesita una parte de la bestia con cola chara para funcionar. Mientras la estatua de Gero funcione. Hazlo. Uchiha Obito no es estúpido y, naturalmente, no desperdiciará esta energía ni se tomará la molestia de ocho colas. Porque, el próximo problema real está por venir. Nueve colas. Paine. A continuación, dos nuevos goles. Treinta y tres. Nueve colas, dos colas. Obito dijo en voz baja. Es Konoha. Tiandao Paine asintió lentamente. Los planes están empezando a gestarse. El propósito de Obito es simple. Nagato, el hombre de las herramientas, está a punto de completar su objetivo. Por lo tanto, estas últimas cosas deben ser asumidas por sí mismas. Y Obito no planeaba tener contacto directo con Yefeng. Después de todo, la habilidad de la otra parte puede controlarse a sí misma. Así que este asunto debe ser entregado a Nagato. Hay dos razones. Primero, puede debilitar el poder de Nagato. Mántenlo fuera de su control. En segundo lugar, cuando quiero aprovechar el caos, voy a Land of Fear and Clouch y Novi Village para hacer algunas cosas. Como dijo Obito antes. Su propósito es iniciar el proyecto Infinite Tsukuyomi. Para iniciar el proyecto Infinite Tsukuyomi, debes resucitar a Tentiles. Sin embargo, no necesariamente tiene que resucitar por completo a Tentiles. Mientras haya Chara de la Bestia Ninet Tiles, incluso si solo una parte puede volver a ganarse Tentiles. Dentro del Templo del Fuego en la Tierra del Fuego, hay una pequeña porción de Chara de Ninet Tiles. Y los cadáveres de los cuernos dorados y plateados de Clouch y Novi Village solo pueden resucitar usando la técnica de la reencarnación. También puedes conseguir algo de Chara. Además, quedan botellas de ámbar de Saje of Sixpats en Clouch y Novi Village. Este tesoro fue sellado por Erwey hace mucho tiempo, y Obito también puede encontrar la manera de obtener algo de Chara de Erwey. En cuanto a Sixthiles of Ace Village, también puedes formar parte de su Chara. De esta manera, no hay necesidad de rasgarse la cara con la gente del Pueblo de la Sombra de la Niebla. Todos los planes están en progreso de acuerdo con las ideas de Obito. Además, también hay espacio para una división militar como Black Zetsu. La bahía en movimiento del mundo ninja comenzó a volverse rara gradualmente. Un mes después. Dentro del Pueblo de Konoha. Cinco charlas de sombras. País de Hierro. Diecinueve. Interior de la oficina del Ocaje. Tsunade miraba a Yefen con dolor de cabeza, su rostro estaba lleno de súplicas. Hace solo unos días, las cuatro potencias principales, el Reino de Hierro, el Reino de la Tierra, el Reino del Viento y el Reino del Trueno, anunciaron conjuntamente una reunión organizada por Xiao para tratar con Xiao. Ocaje invitado de Konoha Village y Mizukage de Ace Village. En este momento, Tsunade tiene dolor de cabeza. Después de todo, el propósito de la organización de Akatsuki es bien conocido. Para recolectar las nueve bestias con cola, en cuanto a qué hacer, definitivamente no es algo bueno. Ya que son las conversaciones de Five Shadows. Entonces eres Ocaje de Konoha, ve a la mierda. Yefen no se sorprendió. Después de todo, cuando aparece un enemigo poderoso. Originalmente, estos Gurgi hostiles se contactarán brevemente entre sí. Este tipo de cosas es lo más normal. Quiero que me acompañes. 99. Tsunade se mordió el labio, lo sabía. Las cinco charlas de sombras esta vez definitivamente no son normales. No estoy seguro de cuántos contratiempos hay. Está bien ir. Yefen no se negó, solo sonrió y dijo. Pero tienes que aceptar algunos favores. Además, es mejor recibir primero los beneficios y luego hacer las cosas. 33. Los ojos de Tsunade se abrieron repentinamente y no tuvo más remedio que aceptar. Cinco charlas de sombras. Básicamente, rara vez se lleva a cabo. Mirando toda la historia del mundo ninja. Solo el primero Kage se llevó a cabo una vez. Luego, en el libro original, también se organizó para tratar con Xiao. Esta vez parece adelantarse a lo previsto. Dos días después. Yefen salió a la carretera con Tsunade y Shizune. Básicamente, donde quiera que vaya a la mano, Shizune se llevará con ella. Yefen está siguiendo un agua. Suficiente. Wuiying habla, y Yefen tenía algo que hablar con Raikage y Fengying. País de hierro. La nieve cubre el país. El país del hierro es un país especial. Practicaron todo el chara en sus cuerpos en su propio manejo de la espada. Y también se encuentra entre los países neutrales en el mundo ninja, con la fuerza más alta. Por lo tanto, la ubicación de Five Shadows Talks fue elegida aquí. Dos días antes de la conferencia de las cinco sombras. Raikage y Kaze-Kage ya habían venido aquí y esperaron. Luego vino el Mizu-Kage, y luego el Tsuchikage. En este momento, todos esperan la llegada de Okage. Un día después. Yefen y los demás finalmente llegaron al país del hierro. Comienza oficialmente la conferencia de las cinco sombras. Okage, Tsuchikage, Kaze-Kage, Mizu-Kage, Raikage. Aunque ha habido algunas fricciones entre sus aldeas antes 97. Pero en este momento quiero estar a gusto con el odio anterior. Enfrentando al verdadero enemigo. A Katsuki. A continuación, ¿de qué quieres hablar, aunque puedes mencionarlo? El líder del país de hierro, Mifune, dijo con voz profunda. Raikage miró a Yefen junto a Tsunade, y un sudor frío comenzó a aparecer en su frente. Aunque lo sabía desde hace mucho tiempo, Yefen también podría venir. Pero después de conocerlo, Raikage todavía tenía una pequeña sombra psicológica. En ese caso. Entonces lo diré primero. 93. Esta aparición repentina de la organización Xiao, presumiblemente todas las principales aldeas ninja conocen su fuerza. Muy fuerte. Y, en solo unos pocos años, cuatro colas, cinco colas, siete colas, ocho colas, una colas han sido capturados. Su propósito se ha puesto en la cara de Xiaomin. Entonces, espero que nuestras cinco aldeas Shinobi puedan dejar de lado sus prejuicios y aplastar juntos a esta organización a Katsuki. También es para proteger la paz de nuestra aldea Shinobi. Palabras, suena bien. Y, tan pronto como subió, se paró en el punto más alto. ¿Para proteger la paz de la brigada? ¿Es esto solo para proteger la paz de tu propio pueblo Shinobi? Es porque ya has visto el poder de la organización Akatsuki. Estoy de acuerdo con el enfoque de Sunagakure. Ahora, nuestras cinco aldeas Shinobi deben unirse para desviarse. Raikage también dijo en voz baja en este momento. Ya había discutido este asunto con Lugosha de Sunagakure Kazekage. Se debe formar una alianza, de lo contrario, en realidad no son los oponentes de la organización Xiao. El SWAT fue después de presenciar el terror de la organización Akatsuki. ¿Mizukage, cuál es tu opinión? Mifune asintió y miró a Mizukage Terumimei. Obedezco al maestro en todo. Terumimei levantó los labios ligeramente y puso los ojos en blanco. ¿Propietario? ¿Quién es? Sin embargo, cuando todos vieron a lo que apuntaban los ojos de Terumimei. Todos se congelaron. ¿Eres Fen? ¿Cuándo se convirtió Yefen en el maestro de Mizukage? ¿Qué pasó en medio de esta extraña historia? En ese momento, Tsunade no pudo evitar quedarse atónita. Propietario. Mizukage Terumimei, que está a la par con ella misma, en realidad reconoce a Yefen como el maestro. ¡Ay Dios mío! ¿Cuándo esto pasó? Por un momento, la cabeza de Tsunade no pudo reaccionar. Okage, ¿qué hay de ti? Terumimei miró a Tsunade y no pudo evitar hacer un gesto mental. Después de todo, siempre escuché a Yefen decir que algún día me llevaría a Tsunade para competir con él. ¿Ve? Por supuesto que también escucho a maestro, Ejem, no, por supuesto que escucho a Yefen. Tsunade estaba confundido y casi conmovió su corazón. Tan peligroso, tan peligroso. ¿Dónde está Tsunade? Kage-sama, Mifune miró a Onoji. Aquí, la persona más deprimida es Onoji. Durante los últimos meses, el chico con la máscara y los ojos verdes ha estado yendo mucho a ellos Iwagakure. Casi todas las finanzas de Iwagakure fueron asumidas por ese tipo. Se llama una inspección cuidadosa y seria. Incluso el asunto de un dólar ha sido verificado claramente. En sus palabras, ¿no es un dólar un dólar? Por lo tanto, él es el más deprimido. Escucho a Yefen. Después de que Tsuchikage Onoji estuvo preocupado por un tiempo, decidió ceder directamente. Retrato Yefen ahora ha captado el alma de millones de personas en todo Iwagakure. Todos los ojos estaban enfocados en Yefen. Cero. Para flores. Ahora, déjame traducir lo que acabaste de decir. Había una sonrisa en la boca de Yefen. Luego miró a su alrededor. Raikage Kazuki y ustedes dos están asustados por la gente de la organización de Xiao. 93. Entonces, siguiendo a las tres naves de la Nación de Hierro entre las alianzas, esta vez se lanzaron las conversaciones de Five Shadows. Y tu propósito es hacer que las cinco grandes potencias unan sus fuerzas. En realidad, para decirlo sin rodeos, solo quiero conseguir mi refugio. Porque ahora, solo que no tengo miedo de Akatsuki. 9. Después de escuchar lo que dijo Yefen. Las expresiones de Raikage a Yfen Giyin Luosa cambiaron ligeramente. Sin embargo, lo que dijo Yefen era la verdad. Porque eso es lo que planeaban hacer. Entonces, siguiente. Si no estoy de acuerdo. Ustedes van a usar la posición del líder de las cinco sombras y me la darán. 3. Esto es para hacerme estar de acuerdo. 99. Su corazón dio un vuelco, resultó que todos los trucos en su mente fueron descubiertos por la otra parte. Solo puedo decir. Es un plan basura. Y Yefen negó con la cabeza. Recordar. Ahora eres la parte más débil. Shisui, menciónalo. Shisui escuchó las palabras e inmediatamente tomó órdenes. No. Sacó dos pergaminos. ¿Qué es esto? Zeng Giyin Luosa frunció el ceño en este momento. Convenio de compensación. ¿Cómo? ¿Podría ser que ustedes dos se olvidaron de unir fuerzas para atacarme con Oa hace dos años? Yefen dijo con una sonrisa. ¿No crees que lo olvidaré? Si no fuera por la falta de tiempo, Yefen habría planeado hace mucho tiempo causar problemas al reino del viento y al reino del trueno. Y ahora mismo, es posible aprovechar esta conferencia de las cinco sombras. Para hacer esto. Después de abrir el pergamino, Luosa y Raikage inmediatamente mostraron expresiones extremadamente enojadas en sus rostros. Un recordatorio. El pergamino es solo una copia, si te atreves a dañarlo. Entonces significa que rompiste el acuerdo. Puedo garantizar que al día siguiente el ejército ninja de Konoha estará bajo la ciudad. Bien, yo también iré a la guerra. 99. El rostro de Yefen todavía estaba lleno de sonrisas, pero a los ojos de Raikage a Yifeng Yingluosa, se convirtió en la expresión más temida para ellos. Esa es una sonrisa de Shinigami. Cada trimestre, entrega el 50%. Eso es demasiado. ¿Cómo dejas vivir a nuestros aldeanos? 19. Zeng Yingluosa rugió en voz baja. ¿50%? Joder, tan cruel. Onoji no pudo evitar mirar este momento. Está bien, está bien, solo necesito el 30% de los suministros aquí. En esta comparación, sigue siendo un buen negocio para mí. Es decir, Onoji continúa eligiendo ver la obra. Al igual que cuando la aldea ninja fue atacada por Yefen, la aldea Nupe Shinobi y Sunagakure vieron el mismo drama. Es solo que Onoji está viendo la obra ahora. Cuando uniste fuerzas con Cloud Shinobi Villaje. Piensa en las consecuencias. Denles a ustedes 2-10 segundos para pensar. De lo contrario, por defecto no estás dispuesto a firmar. Yefen dijo casualmente. Firmado, su propio pueblo ninja nunca ha querido desarrollarse desde entonces. Incluso se encogerá considerablemente. Si no firma, entonces si usted y otros pueden salir vivos de aquí es una pregunta. Quedan 3 segundos. ¿Tienes que dejarte hacer esto? Yefen negó con la cabeza, ¿no podría estar feliz? Señal. Señal. 3 veces 5 y 2, Luosha y Raikage Ai firmaron inmediatamente un acuerdo de compensación. Shisui lo recuperó. Eso no es suficiente. Yefen bostezó. En unos días. Mi embajador financiero del clan Uchiha irá a sus dos aldeas Shinobi. Solo prepara los suministros. Por otro lado, Oyehi se estremeció cuando escuchó las palabras embajador financiero. Las conversaciones de Five Shadows finalmente llegaron a su fin. Raikage, Tsuchikage y Kaze Kage se fueron de aquí desesperados. En cuanto a la alianza, no se atrevieron a mencionarla nuevamente. El objetivo no se logró, pero en cambio, su pueblo no tenía ninguna posibilidad de levantarse en el futuro. En cuanto a Raikage Ai y Feng Giyin Luosha, ambos estaban atónitos. ¿Para qué estás aquí? El cerebro fue bombeado a la boca del arma. Shizune, ¿qué pasa con ese tipo y Yefen? ¿Por qué no hay sombras tan pronto como termina la charla? Tsunade encontró a Shizune y preguntó con curiosidad. Simplemente fue apartada por Mizukage. ¿Qué? ¿Trabaja? Gracias por leer esta historia en Madlnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 97 El Tigre Blanco del Amanecer. Seis caminos Paine. Parece haber encontrado la razón por la cual Nagato es tan flaco. Después de que terminaron las conversaciones de Five Shadows. Se puede decir que de los cinco grandes poderes, solo Konoha es en realidad el más fuerte. La tierra del agua es equivalente a los subordinados de Yefen. Y su Nagakure, Cloud Shinobi Village e Iwagakure tienen que entregar muchos materiales cada trimestre. Es imposible hacer que tu propio pueblo ninja se desarrolle. De ahora en adelante, estarán constantemente desgastados. Y Konoha solo será más poderosa. Todo esto es el precio que pagaron por su comportamiento original. Mira lo inteligente que es el retrato de Mizukage. Solo elige escuchar. ¿Cómo estás ahora? Incluso después de dos años de desarrollo constante, el país no es más débil que su Nagakure o Cloud Shinobi Village. Entonces, a veces, la elección es realmente importante. Se puede decir que la actual Terumimei es la más nutritiva entre las cinco películas. De todas formas. Organización Xiao, realmente no estás preocupada. Después de todo, su líder tiene el ojo legendario de la reencarnación. Ese es el tipo de ojos que solo el sabio de los seis caminos puede tener. En la oficina de Okage, Tsunade todavía miraba a Yefen con cierta preocupación. Yefen es asombroso, Tsunade ya ha experimentado esto. Sin embargo, la fuerza del oponente no es débil. A juzgar por las acciones de los últimos años, los extraños métodos del oponente también son infinitos. Ojo de reencarnación. Yefen tenía un indicio de interés. ¿Quieres saber, Nagato, que tiene el ojo de la reencarnación, está calificado para dejarse enganchar? No te preocupes por eso. Es solo la reencarnación. Yefen ya tiene sus propios planes. Luego volví a ver a Tsunade. Luego, déjame ver si tu voluntad de fuego es fuerte. ¿Eh? 887. Organización Xiao, Yefen realmente no se lo tomó en serio. Pero después de adquirir tantas habilidades nuevas. Realmente necesito encontrar una piedra de afilar para probarlo. Después de más de una hora. Yefen salió de la oficina de Okage, listo para ir a Shisui para personalizar el plan. En lugar de esperar a que Akatsuki ataque, es mejor tomar la iniciativa. Pasivo, este no es el estilo de Yefen. Le gusta ser proactivo. Justo después de que Yefen se fue. Shizune, que estaba escondida frente a la puerta, entró sigilosamente en la oficina de Okage. Maestra Tsunade. Se sonrojó, un poco temeroso de encontrarse con los ojos de Tsunade. Tsunade apretó los dientes en este punto. Nunca pensé que su voluntad de fuego aún sería derrotada por las manos de Yefen después de todo. La voluntad de fuego en su cuerpo es demasiado fuerte. Pequeña Shizune. Tsunade miró a Shizune y dijo ferozmente. La próxima vez, tú también vendrás. ¿Qué? Los ojos de Shizune estaban llenos de anticipación. La tierra de la lluvia. Un clamoroso shock nacional. La entrada a la tierra de la lluvia. Mirando el interminable cielo lluvioso por la noche. Era como si el país estuviera llorando, derramando, contando sus agravios. Zorrillo. ¿Recuerdas lo que te dije antes? Yefen miró a Itachi a su lado con una sonrisa. En los últimos dos años, Yefen abusó de Itachi. Abruptamente abusó de Mangeky o Sharingan. En este momento, es hora de probar su poder de combate. Recuerda, hermano mayor. Flip se estremeció por todas partes. Durante estos dos años. Mientras su hermano mayor se ría, entonces debe ser su momento de llorar. Eso es bueno. Asigne a ustedes dos. Estas dos personas, si no puedes derribarlas. Solo di que eres mi hermano. 19. Yefen era muy curioso. ¿Habrá chispas entre el actual Uchiha Itachi y Deidara? Yefen no sabía cómo la organización Shiao reclutó a Deidara. De todos modos, definitivamente no a través de Sharingan Genjutsu. Después de todo, la moceta todavía está de su lado. En cuanto a la segunda persona asignada, es Kisame, Kakiseko. En el original. Deidara fue aboceteado con fuerza por el Genjutsu de Uchiha Itachi. Y en ese momento, el pensamiento de que su arte era inferior al Sharingan surgió en su corazón. Desde entonces, Deidara le guarda rencor a Uchiha Itachi. Entonces, en la parte de atrás, después de saber que Akatsuki Uchiha Itachi fue asesinado por Sasuke. Así que encontré a Sasuke directamente y me peleé con él. Hasta el final de la pelea, mirando a los ojos de Uchiha Sasuke, Deidara recordó los ojos de Uchiha Itachi. El tipo de ojos que no se preocupan por su arte en absoluto. Esto también hizo que Deidara eligiera directamente la autodestrucción más fuerte, para que el mundo conozca el arte de la explosión. Sin embargo, en esa autodestrucción, Deidara no murió al final. Pero me aplasté, y la segunda persona dispuesta para la moceta es, naturalmente, Kisame, Kakiseko. Si lo crees así. Realmente deseando que llegue. Joven patriarca. ¿Qué hay de mí? 99. Shisui junto a él no pudo evitar frotarse las manos. Sora tiene una fuerza, Shisui nunca ha encontrado la oportunidad de usarla. Esto lo entristeció. Por lo general, incluso en el pueblo. La misión más poderosa jamás realizada, es decir, derrotar al enemigo en un solo cara a cara. No puedo presionar a Shisui en absoluto. Mirándose la mirada de anticipación y emoción del otro. Yefen dijo con una sonrisa. Shisui-san. 19. Hoy, eres el responsable de llamarme Newbie 666. Mira la sonrisa en el rostro de Shisui se detuvo abruptamente. No. Inmediatamente gritó con una cara triste. No es así, joven patriarca. Se ha estado conteniendo durante mucho tiempo. Grita más fuerte después. Yefen palmeó ligeramente el hombro de Shisui. Zorrillo. ¿Estás listo? Bien. Hermano mayor, estás listo. Él asintió de inmediato. Vamos. Veamos qué tipo de tormenta puede crear esta organización Xiao. Xiao. 11. Yefen sonrió, y Yuji entró en la cortina de lluvia ilimitada frente a él. Viniendo. Él está viniendo. Akatsuki organiza la parte superior del edificio más alto. Tiandao Paine de repente abrió los ojos. La fría luz púrpura seguía parpadeando. Solo para estar en el lado seguro. Es mejor que todos vayan juntos. Obito frunció el ceño. No. Miró a los otros miembros de la organización de Akatsuki. Mi habilidad está restringida por el oponente. No hay forma de participar. Sin embargo, te ayudaré a cubrir. Después de que terminó de hablar, todo su cuerpo de repente se convirtió en un Uzumaki espacial y desapareció sin dejar rastro. Grita, este Afei. Es así cada vez. Deidara no pudo evitar rascarse la cabeza en ese momento y miró a Paine. Jefe Paine, no hables de Afei. Olvídalo. Tiandao Paine miró la interminable cortina de lluvia afuera y luego dijo solemnemente. Al otro lado temblaron tres personas. Además de Yefen, también hay dos chakras que no son débiles. Las estimaciones preliminares no son más débiles que el nivel de Kage. Deidara, Sasori de arena roja. Ustedes dos se ocuparán de uno de ellos, Kisame, y se ocuparán del otro solo. Sasori y Deidara asintieron tarde. Kakiseko Kisame está protegiendo su cuello. Sin una palabra, caminó hacia la fuerte lluvia afuera. Acción directa, este es también el estilo consistente del Kakiseko Kisame. Sasori, vamos también. Deidara alcanzó a Kisame, un kaki seco, y no estaba dispuesto a quedarse atrás. Akasa no Sasori levantó las cejas. Se espera que esta batalla sea muy difícil. Sin embargo, mientras no sea Yefen, todos los demás pueden hablar. Conan. Esta vez. Estamos con el Yefen del otro. 5. Desde el momento en que Yefen entró en el arte de la libertad de Yu. Nagato lo sabe. El oponente es fuerte. Incluso antes del contacto real cara a cara. Podía sentir la violenta Charela en el cuerpo del oponente. Solo, lo que desconcertó a Nagato fue. Entonces el violento Chara, ¿cómo hizo que estos Charas se calmaran en el cuerpo? Ok. El ángel del amanecer, Conan asintió. No. Para cerrar los ojos. El cuerpo comenzó a convertirse constantemente en una mariposa de origami y luego voló hacia el exterior. Tiandao Paine saltó en este momento. Salta directamente desde la torre. Mismo tiempo. Las otras 5 figuras también riman con Tiandao Paine en un instante. 6 caminos Paine. Completamente. Esta vez, Nagato no se atrevió a ser demasiado grande y tuvo que usar toda su fuerza para derrotarlo. Sobre el mar en la frontera de la tierra de la lluvia. El mar aquí es bastante ancho. Es un buen campo de batalla. Yefen también sabía que después de entrar aquí, la gente de la organización de Xiao temblaría. Así que era demasiado perezoso para moverme y solo esperé aquí. Zorrillo. Tu oponente se acerca. Solo viendo por encima del cielo, Deidara ya había controlado el buro de arcilla gigante y encerrado a Yefen y otros debajo. Sin embargo, nunca se atrevió a firmarlo. Después de todo, no se atrevió a enfrentarse a Yefen de frente. Hum. Uchiha Itachi respiró hondo en ese momento. Esta es también la primera vez que se encuentra con un oponente decente cero. Así que tomó la iniciativa de distanciarse de Yefen y Shisui. Parece que es bastante difícil para ti estar ocioso. Shisui-san. Alguien te ha elegido. 19. Yefen miró a lo lejos, Kisame, un kaki seco con un cuchillo masetero en la superficie del mar. Apareció un genjutsu y le dio al oponente un segundo. De lo contrario, tanto tú como él se avergonzarán. 99. Además, solo un poco más. Después de todo, le prometí a la mofeta, y el kaki seco Kisame se lo dejó a él. ¿Sí? Joven patriarca. Shisui asintió con entusiasmo. Todavía no tiene planes de usar genjutsu. Ha pasado mucho tiempo desde que tuve un buen juego. Pronto, encerró directamente el kaki seco Kisame en la distancia. Recogió el cuchillo y corrió hacia él. Porque no ha conocido a un oponente decente en mucho tiempo. También quería una pelea abundante. Entonces, siguiente. Paine. Los ojos de Yefen se movieron lentamente hacia él. La la la. La figura de Sixpats cae del cielo. Aterrizó en la superficie del mar cientos de metros frente a Yefen. La túnica de viento de nube auspiciosa de color sangre uniforme, junto con la expresión de parálisis facial uniforme. Sixpats Paine está aquí. Ambiente general. En ese momento, Yefen cruzó zampacuto en diagonal alrededor de su cintura. Vistiendo un uniforme negro de artes marciales, cabello negro esparcido al azar. Siempre parece haber una sonrisa amable en su rostro. A primera vista, la gente pensará que se trata de una persona refinada y elegante. Sin embargo, no ignores la zampacuto en sus manos. Porque cuando se blande el cuchillo, matará a la gente. Y esta vez. Al lado de Sixpats Paine. Sobre el cielo, innumerables mariposas de origami comenzaron a bailar. Yugi se condensó en la apariencia de Conan en el aire. Un par de alas de ángel de papel están enganchadas en la parte posterior. El ángel del alba. Yefen se frotó la barbilla. Cabello azul claro, pupilas de color naranja claro y el rostro que debería haber estado sonriendo, estaba lleno de indiferencia y frialdad. Sí. El Conan original, lleno de esperanza por todo, inteligente y optimista, positivo y alegre. Pero ahora ella, y Sin, ayuda a Nagato a cumplir el sueño de Yaiko. Olvídate de la policía. No hace falta decir que las sombras de ojos moradas y los tachuelas de labios están demasiado de moda. No es de extrañar que Nagato haya sido flaca todos estos años. Resulta que todo está ahí por una razón. ¿Quién es este En, que no es flaco? Yefen. El propósito de nuestra organización Xiao es lograr la verdadera paz en todo el mundo ninja. La crueldad de la guerra, deberías haberla experimentado. 11. Podemos convertir enemigos en amigos. Tian Daopaine dijo lentamente en este momento. Si puedes. Nagato todavía espera que Yefen pueda unirse a la organización Xiao. Incluso si no te unes a la organización Akatsuki, está bien si no la detienes. ¿Convertir a un enemigo en un amigo? Yefen se rió. Sí. Tian 2, 8. Daopaine vio esto y continuó. El propósito de nuestra organización Xiao es completamente por la paz de todo el mundo ninja. 9. Solo reúne todas las bestias con cola, entonces podemos controlar la guerra. De esta manera, todo el sufrimiento del mundo desaparecerá. En este momento, todo lo que necesitas es dos colas y nueve colas. Este deseo se hará realidad. Yefen sacudió la cabeza y luego suspiró. Oh, Nagato. Tengo que decir que tu discurso de ahora es extremadamente impresionante. Comparado con el de Yaiko, es horrible. Directamente del mayor secreto de Nagato. Las profundidades de la base de la organización de Xiao. El rostro de Nagato cambió de repente. Los alumnos estaban llenos de incredulidad. ¿Cómo lo supo? Solo el tipo con la máscara sabe de estas cosas. Ni siquiera los otros miembros de la organización de Akatsuki lo saben. Y la expresión en el rostro de Tiandao Paine en este momento también se torció debido a la metedura de pata de Nagato. Sobre el cielo, el rostro del ángel del amanecer Conan también estaba lleno de sorpresa. Mirando los ojos de Yefen, siempre sintió como si todos los secretos estuvieran escondidos frente a él. Además, voy a corregir una de tus preguntas anteriores. Yefen movió sus muñecas casualmente. Primero. ¿He experimentado la crueldad de la guerra? Lo siento, en circunstancias normales, la guerra es la única que hace que la gente se sienta cruel. Segundo. ¿Dijiste que necesitabas la bestia con cola en mi mano? Neo Hinchuriki es mi mujer. Nine Tiles Hinchuriki es un viejo amigo de mi hermano. ¿Tú, te atreves a moverte? Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 98 Paine. ¿Dios? ¿Te atreves a pretender ser un dios frente a mí? Conan. Desaparece bajo la explosión de 6 mil millones de encantos detonantes, sobre el mar fuera de la tierra de la lluvia. El ambiente aquí es extremadamente tenso. Después de que Tian Dao Paine escuchó las palabras de Yefeng, ya sabía que era imposible hablar entre ellos. Ahora solo hay un camino, solo una batalla. Un pensamiento se mueve. Bestia Dao Paine se activa primero. El arte de invocar. Cerbero. Huellas de manos. Después del enorme humo, apareció aquí un cerbero gigante. Y el animal Dao Paine no parecía querer detenerse. Continúa lanzando invocación. El arte de invocar. Yatagatara. El arte de invocar. Camaleón. El arte de invocar. En este momento, las bestias dieron sin pensar a todas las bestias de invocación que podían invocar para invocar. Porque Paine sabía que para lidiar con Yefeng, tenía que desatar rápidamente su ataque más fuerte. Tal vez Hinen Hian Kigane. Una bestia de invocación. Yefeng se frotó la barbilla y luego se rió. El arte de invocar. One serpiente. Shinya. Ya que es la técnica de invocación. Bueno, está bien, déjame intentarlo yo mismo, la bestia de invocación de Longdidon, ya sea fuerte o no. Auge. Auge. Tentousan de Snakes y Shinya, dos están en la montaña trasera de Longdidon, uno es el rey y el otro es el hegemón. Después de que aparecieron las diez mil serpientes de color púrpura oscuro, rápidamente miraron hacia adelante con sus pupilas escarlatas. Shinya, de piel roja, rápidamente determinó quién lo llamaba Yun. Luego también escupió letras de serpientes, silbando y mirando a las bestias de invocación frente a él. Joven patriarca. Cuando tuviste una invocación tan terrible. Detrás del mar en la distancia, Shisui no pudo evitar mirar hacia los lados después de haber sido perturbada por el movimiento aquí. Cuando vio las dos pitones gigantes detrás de Iefen, no pudo evitar chasquear la lengua. Ya sabes, la bestia de invocación de Shisui es solo un cuervo criado por él mismo. Por otro lado, el lado de Uchiha Itachi sigue siendo un superintendente Genjutsu, y Deidara está atrapado en una lucha contra sí mismo. Y en este momento, está luchando ferozmente con Sasori de Akasa. Sasori de Akasa ya sacrificó al tercer kacekage, y la batalla con Itachi fue llamada un callejón sin salida. Estilo agua. Quien repara la presa. Shisui estaba distraída, y Kisame inmediatamente captó la falla con fuerza. Nudos locos en ambas manos. Entonces las enormes olas comenzaron a golpear a Shisui directamente. En este momento, esta es la batalla sobre el mar, y es el campo de batalla más adecuado para Kisame. El arte del cuerpo instantáneo. Shisui reaccionó rápidamente e inmediatamente contraatacó. El famoso Shunshu Shisui. Durante la batalla, es difícil no distraerse. Porque morirás. El kaki seco Kisame agitó a Sameada en su mano y luchó ferozmente contra Shisui. En este momento, Shisui también dijo con seriedad. Tú también. Es decir, una feroz batalla estalló entre los dos bandos una vez más. Auge. 99. Choque. Shinjai y Wanshe arrastraron directamente a la bestia Dao Paine. Después de todo, el animal Dao Paine solo tiene la capacidad de convocar bestias de invocación. Los tres Paine del infierno, Paine en la tierra y Paine de Shura atacaron instantáneamente a Yefeng. Pero en el segundo siguiente, Yefeng ya estaba enganchado frente a los tres Paine. La velocidad es tan rápida que incluso el ojo de la reencarnación no lo nota. Aunque se pueden compartir varios ojos de reencarnación de Paine. Pero cuando la velocidad es más rápida que sus reflejos. Incluso si pueden ver su propia trayectoria de ataque. No hay forma de hacer ningún gesto de bloqueo. Om. Om. Auge. Tres Paine, destrozados directamente. Con solo sus puños, los tres Paine fueron levantados tan fácilmente. No hay muchos movimientos hermosos, simples y groseros. Pero extremadamente efectivo. En este momento, un riquido Paine ya había aprovechado la oportunidad y caminó detrás de Yefeng. Pero justo cuando estaba a punto de atacar. Todo el cuerpo inmediatamente comenzó a arder. El número se convirtió directamente en cenizas bajo la aterradora temperatura alta. ¿Cómo te atreves a atacarte a ti mismo a tan corta distancia? Yefeng no pudo evitar reírse. En este momento, el animal Dao Paine no era rival para los esfuerzos conjuntos de las dos pitones gigantes, Wanesnake y Shinya. Directamente destrozado y desintegrado. Además de esto, a excepción de Tiantao Paine, todos los Paine han sido desechados. La cara de Nagato en este momento es inusualmente solemne. Conan, ¿estás bien? Tiantao Paine preguntó en voz baja. Dame dos minutos más. Conan, que flotaba a su lado, ya estaba sudando por toda su cara. El baile de papel de exhibición se condensó en un talismán detonante, y todavía estaba en una situación tan repentina. Conan ha comenzado a ejercer todo su poder. Ok. Tiantao Paine asintió cuando escuchó las palabras. Luego galopó directamente hacia el lado de Yefeng. El palo negro de Chara yacía inmediatamente en la palma de su mano. Luego comenzó a elegir directamente pelear cuerpo a cuerpo con Yefeng. Reducir. Agitando Zampakuto en la mano. Tigt es solo un golpe aleatorio, y la luna creciente roja que trae es suficiente para que las personas a tu alrededor lo huelan. Shenluo Tianzen. Frente a la aterradora luz de la espada, Tiantao Paine solo pudo usar Shenluo Tianzen para bloquear. Aparte de eso, no hay nada que la policía pueda hacer. Debe hacer todo lo posible. En este momento, Tiantao Paine ya no dudó. Saltó y voló directamente hacia el cielo. ¿Viene la devastación planetaria? A los ojos de Yefeng, esto siguió un poco de interés. Porque mientras él quiera. En cualquier momento y en cualquier lugar, puede ver Tiantao Paine frente a usted. Es solo que la moceta y Shisui en la distancia no parecían terminar la pelea. Si lo terminas demasiado pronto, será aburrido. Tiantao Paine sobre el cielo comenzó a parecer indiferente. Ya que no planes interceder con nosotros. Entonces te mostraré el poder de Dios. Guau, 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 Paine. Es un dios. La voz de Tiantao Paine estaba llena de indiferencia. Esta oración hizo que la comisura de la boca de Yefeng se torciera. ¿Dios? Zumbido. De repente, la figura se convirtió en una flecha negra. Fue solo un instante que llegó a la carretera al aire libre Paine. Mirando la expresión de horror y asombro en el rostro del otro antes de que fuera demasiado tarde. Yefeng se rió maliciosamente. ¿Dios? ¿Tú también? Lo dije una vez. Solo puede haber un dios en este mundo. 19. Ese soy yo, Shinigami. 33. Yefeng levantó los puños. Huesos dobles. Bip. Estos dos punzones se llaman porcelana sólida. Tiantao Paine no tuvo tiempo de reaccionar en absoluto. El estómago de toda la persona fue volado directamente. Y su cuerpo también voló boca abajo, y cayó pesadamente sobre la pared de roca junto al mar. Al ver esto, Yefeng lentamente retrajo sus puños. Luego se cepilló el cabello desordenado. Inmediatamente después de alisar el peinado. Yefeng entrecerró los ojos y dijo. Dije antes, me pararé en el cielo. ¿Dios? Frente a mí, Shinigami, ¿quién se atreve a llamar a Dios? Al segundo siguiente, Yefeng volvió su mirada hacia Conan, que todavía estaba organizando 600 millones de encantamientos detonantes. Después de todo, Yefeng tardó menos de tres minutos en hacer estallar todo el peine. Y todos ellos están en una actitud destructiva. Conan apretó los dientes en este momento, movilizando frenéticamente el chakra en su cuerpo. Porque también sabe que al tratar con un enemigo tan poderoso, solo tiene una oportunidad de ser pescadora. Akatsuki organiza una habitación secreta oscura. Evenly Pine todavía puede llamar. La cara de Nagato en este momento está llena de un sinfín de horribles colores. Debido al cuerpo de Yaiko, el oponente lo golpeó por la mitad. La reparación es casi imposible. Pero en este momento, la parte superior del cuerpo apenas puede controlar. 10 entre las manos de Nagato. Gruñido. Devastación planetaria. Una esfera negra como boca del lobo salió flotando de las manos de Nagato. El número incluso voló rápidamente hacia el mar. En este momento, Tiandao Pine, quien fue golpeado solo con la parte superior del cuerpo, también comenzó a pedir 10 con ambas manos. Después de que la esfera negra llene el cielo. Grito. Kiba cortó la antena. Y Even, que estaba en el cielo, no pudo evitar levantar las cejas. ¿Cortar la antena? ¿Real o falso? Auge. En este momento, las rocas en las profundidades del mar comenzaron a romperse continuamente. Luego voló hacia Y Even sobre el cielo. Enormes escombros seguían saliendo del mar. Y Even inclinó la cabeza. ¿Quieres sellarme con devastación planetaria? Sin mencionar que este tipo de sello débil se puede romper con solo mover las manos. ¿La clave es puedes sellarme? De repente, descubre al llamado Pine. De hecho, estos son los medios. De repente perdió cualquier deseo de pelear. Y Even Shumpo llegó al roto y a Ben Lidao Pine. Levantando su mano derecha, la llama aterradora de repente se convirtió en un dragón de fuego y devoró directamente a Tiandao Pine. Y esas rocas también cayeron directamente. Devastación planetaria acaba de lanzarse y se acabó. Sixpats Pine está todo destruido. Entonces eres tú el siguiente. Treinta y tres. Y Even giró la cabeza hacia un lado y miró a Conan en la distancia. Conan parece haber descubierto las intenciones de Y Even. En un instante, se precipitó hacia el mar de abajo. Se han preparado los seiscientos millones de talismanes detonantes de Shiki Paper Dance. Luego, Y Even necesita ser introducido en la trampa. Pop, después del sonido. Conan fue el primero en sumergirse en el mar. Y Even aterrizó lentamente en el mar. Eyaculando. ¿Quieres venir a jugar conmigo en el agua? Escucha el tono coqueto de Even. Conan, que estaba bajo el agua, de repente se molestó. Sin embargo, debes introducirlo en el agua para activar tu propio ninjutsu. Al segundo siguiente, Y Even saltó directamente. Sumergido en el mar. ¿Agua de mar? Equivocado. Todas estas son imágenes del ritmo del baile de Shiki. De verdad. En el momento en que Y Even entró en el mar. Una luz fría brilló en los ojos de Conan. Al segundo siguiente, las huellas dactilares cambiaron repentinamente. El arte del paperman de Dios. En un instante. El agua de mar alrededor de Y Even de repente se convirtió en un encanto detonante. Parecía que toda la ola estaba cortada. El detonador sin fin comenzó a caer enloquecido. 887. Bajó seis latas de mil millones de detonadores. Seamos cenizas. Conan abrió sus manos en este momento. Dijo en voz alta a Y Even. Mujer, estás jugando con fuego. De repente, la figura de Y Even se acercó instantáneamente a Conan, que estaba flotando. Ver las manos abiertas del otro. Y Even sonrió levemente y lo abrazó respetuosamente. La voz sonó en el oído de Conan. Hizo que Conan se estremeciera. Él, él, él. Está, comiendo tofu de anciana. La cara de Conan inmediatamente se puso roja. Ella no ha mostrado tal expresión en años. Desde el momento en que la organización de Akatsuki se transformó. El rostro de Conan perdió toda expresión. Pero en este momento, es extremadamente rojo. Tú, tú, tú. Bastardo. Déjalo ir. Conan quería resistirse, pero cuanto más se resistía. Cuanto mayor sea el poder en las manos de Y Even. Después de luchar en vano, Conan quería matar al hijo pródigo frente a él. Eso no funcionará. Tienes los brazos abiertos. 93. No me importa. ¿No te haría parecer avergonzado? Había una sonrisa en la boca de Y Even. Ok. Conan apretó sus dientes plateados. Una mirada feroz brilló en sus ojos. Quiero que sepas. Despertar del tigre blanco de Akatsuki. Controlando los interminables talismanes detonantes a su alrededor. Conan decidió morir junto con Y Even. Conciencia, Conan tiene todo el tiempo. Bang bang bang. 93. El detonador comenzó a explotar con un estruendo. Es como una reacción en cadena. Explosión loca, está en marcha. La explosión de los 6 mil millones de hechizos detonantes difíciles. Muy personalidad. Mujer, has despertado mi interés. Y Even se sobresaltó un poco. No esperaba que Conan fuera tan ilustrado. Sin embargo, si mueres así, es realmente una pena. Y Even soltó a Conan y luego agitó su mano derecha a voluntad. Antorcha. Las llamas que eran más feroces que la explosión se convirtieron en una enorme esfera directamente alrededor de Y Even. La explosión desde el exterior no puede dañar el interior en absoluto. En ese momento, dentro de la bola de fuego, Conan observaba todo esto con incredulidad. Su propia explosión. Fue completamente ineficaz contra él. Medios extraños, fuerza aterradora. Conan no sintió nada más que desesperación en este punto. Y Even se dio la vuelta y sonrió suavemente. Mujer, tengamos una buena charla la próxima vez. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 99 ¿Alguna vez has oído hablar del ninjutsu de Rango S? Kilin. Despertar del ángel del amanecer. La bola de fuego aisló completamente el mundo exterior. Incluso en este momento, los 600 millones de talismanes detonantes afuera explotaron ferozmente. Dentro de la bola de fuego, no hubo ningún impacto. Incluso el sonido de la explosión que destrozó el cielo afuera no pudo penetrarlo. Mirando a Conan frente a él, la cara que debería haber sido fría, ahora se mira a sí mismo con enojo. Conténtrate, mi señor ángel. Y Even sintió que estaba a punto de comerse su mirada, por lo que no pudo evitar negar con la cabeza. Si no fuera por mi linterna. Ahora estás muriendo bajo tu propio talismán de detonación. Yo perezco contigo. Es mi realización. Conan apretó los dientes, mirando atentamente al hombre frente a él. El cuerpo de este hombre emana una aura peligrosa a todo el tiempo. Si mueres. ¿Aún puedes saber la verdad sobre la muerte de Yaiko? Y Even dijo a la ligera. ¿Qué? Las pupilas de Conan se encogieron violentamente. El cuerpo no pudo evitar flotar un poco hacia adelante. ¿La verdad sobre la muerte de Yaiko? ¿Qué pasó en ese entonces? ¿Había otro secreto? De hecho, cuando Anzo de la salamandra de repente se volvió contra el agua y se arrestó a sí mismo, amenazó a Nagato y Yaiko consigo mismo. Conan era muy consciente de que algo andaba mal. Pero más tarde, Nagato hizo a Benlipaine y directamente mató a todas las fuerzas de Anzo of the Salamander. Así que la verdad de este asunto ya ha sido borrada en esta masacre. Después de escuchar de repente la verdad que dijo Even. Conan se movió. ¿Cuál es la verdad sobre la muerte de Yaiko? Preguntó apresuradamente, como si hubiera olvidado que ella y Even eran hostiles en este momento. La verdad, te... Y Even arrastró un tono largo y luego, de repente, se echó a reír. Solo planeaste matarme. ¿Crees que sería tan estúpido si te dijera la verdad? La cara de Conan se puso fea. El número retrocedió una distancia. Cuidado de nuevo. Buen plan. ¿Quieres distraerme con algo como esto? En realidad, ni siquiera sé qué pasó en primer lugar. ¿Qué tan lejos vas? ¿Tienes dieciocho? Tú no existías cuando eso sucedió en primer lugar. La cabeza de Conan también se volvió flexible en este momento, miró a Even y la analizó rápidamente. ¿Cómo podía saber lo que pasó en primer lugar? No lo sabes. Even negó con la cabeza, entonces diré brevemente algunas cosas. Nagato fue el equipo que se les unió más tarde. Tiene el ojo de la reencarnación. Después de presenciar la brutalidad de la guerra. ¿Quieres hacer que el mundo sea pacífico? 93. Todos adoran a uno de Sanin, Hiraiya como maestro. 93. Luego, creaste la organización Akatsuki. Una organización de Akatsuki que realmente quiere la paz. Pero al final, hubo un tipo con una cabeza de tornillo que no tiró un par de veces y te encontró. Fue seguido por un tipo que parecía una planta de jarra. Ven contigo Bárbara y di que Nagato es la reencarnación del sabio de los seis caminos. Tengo razón. La expresión en el rostro de Conan cambió gradualmente de incredulidad a consternación. Firmar se ha convertido en consternación, y ahora, se ha convertido en pánico. Él realmente parece saberlo todo. Pero si digo... 93. El tipo de la máscara te está mintiendo. ¿Realmente no crees que ese tipo te ayudará sin razón? Y Efeng negó con la cabeza y sonrió. 66. Conan apretó los dientes y no dijo nada. En este momento. Los 600 millones de talismanes detonantes en el exterior también volaron gradualmente. El mar que fue cortado también ha sido restaurado a su estado original. Arte. De verdad. Ja, 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 exclamación de cierre. Lo sabía. El arte es genial. Hace más de 10 minutos, Deidara, quien desató a la fuerza Genjutsu, fue testigo de la explosión de los 600 millones de encantos detonantes con sus propios ojos. Eso es un shock. Ese poder, Deidara lo siente tanto como su máximo poder artístico. De verdad. El arte es genial. La cara de Deidara estaba llena de frenesía en este momento. Ese es el culto al arte. Pero esta vez. Deidara de repente sintió un par de Sharingans escarlata aparecer detrás de él. El siguiente segundo, una vez más se entregó al Genjutsu de Uchiha Itachi. Maldición. Genjutsu. ¿Cuándo? Deidara se ve nuevamente envuelta en un enfrentamiento con Genjutsu. Un Sharingan impecable por un lado y una explosión sin igual por el otro. Esta es una prueba del reconocimiento del arte de Deidara. Por otro lado, Shisui también lanzó a Manjekyo Genjutsu, controlando a Kisame de Kakis secos. Después de todo, también estaba preocupado de que el joven patriarca realmente fuera tragado por el aterrador talismán detonante de la otra parte. Una enorme bola de fuego se elevó repentinamente sobre el mar. La bola de fuego se abrió lentamente. Las dos figuras se engancharon lentamente frente a los ojos de Shisui. Solo se vio el cuello de Conan, y apareció un collar como el que llevaba en el cuello Samui. Su rostro estaba lleno de ira. Pero honestamente flotaba junto a Iefen. Todo el look se atreve a hablar. Shisui esquivó y llegó al lado de Iefen. Joven patriarca. ¿Cómo se esperaba de ti? Al ver la mano del oponente, Shisui no pareció sorprenderse. Después de todo, este tipo de cosas, el joven patriarca ya es un delincuente habitual. ¿Qué significa ser yo? ¿Cómo se llama esto? Miró a Kisame, un kaki seco que Shisui había aprisionado no muy lejos. Iefen esquivó y se acercó a él. Desatar. Desbloqueó instantáneamente el Genjutsu de Shisui. Kaki seco Kisame se apresuró a regresar en este momento, la espada sameada en su mano bloqueada frente a él. Genjutsu A, Kaki seco Kisame realmente no tiene forma de tomar Genjutsu. Por ejemplo, justo ahora, jugué con Shisui en Genjutsu durante mucho tiempo. Los resultados ahora siguen al descubrimiento de que se trata de un Genjutsu. Además, todavía no había notado nada. Este es el más aterrador. Fantasma Hiao. Te admiro. ¿Nunca dijiste que ya odias este mundo falso? Sígueme, te mostraré el mundo real. Iefen envió una invitación. Para ser honesto, Kisame es un hombre de verdad. En la obra original, incluso si ha sido derrotado por el tigre de pintura de Krasigui. Pero en los momentos finales de la vida. Directamente dio su vida. El pergamino de información fue enviado. El hombre de verdad secó Kaki Kisame, bien merecido. Pero, no vale la pena. Porque, lo que creía no era más que una mentira que le dio Obito. Alguien me ha prometido mostrarme el mundo. Kaki seco Kisame sonrió y rechazó la invitación de Iefen. Sin embargo, ¿qué pasa si esa persona también te engañó? 93. Iefen dijo con una sonrisa. Todavía tiene mucha confianza con el Kaki seco Kisame. ¿Engañarme? Imposible. Kaki seco Kisame frunció el ceño y continuó. Esa persona es muy fuerte. ¿Fuerte? Iefen sonrió, es muy fuerte, ¿por qué no te atreves a salir? 99. Además, ¿realmente no crees que ese tipo con la máscara es Uchiha Madara? No 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 no. ¿Realmente no crees que el plan infinito Tsukuyomi es la forma de salvar este mundo? Kaki seco Kisame se congeló. Por un tiempo, sentí que mi mente no podía dar la vuelta. Primero. Él no merece ser llamado Uchiha Madara. En segundo lugar, el plan infinito Tsukuyomi no tendrá éxito. 99. Por mí. Guijiao, te agradezco, así que te enviaré una invitación. También puedes elegir. Dos caminos. Iefen sonrió suavemente. El primer camino. Elige continuar siguiendo al impostor y ver si puede tener éxito. Sin embargo, definitivamente no tienes oportunidad de verlo. Porque cuando eliges este camino. Te mataré ahora, y no seré amable con el enemigo, incluso si te admiro mucho. La segunda forma. Sígueme y te mostraré la verdad de este mundo. Elígelo. Para conquistar a Kisame de kakis secos, debe tomar lo que más le importa. Es el que más odia el engaño. También fue porque vivió en el engaño y la traición. Por lo tanto, al final, eligió matar a su jefe, el pez globo de la montaña Watermelon. Luego quitó la espada ancha del masetero del oponente. Después de escuchar las palabras de Iefen, Kisame secó el kaki y también comenzó a pensar en ello en su corazón. ¿Podría ser ese Uchiha Madara realmente se está engañando a sí mismo? Elijo la segunda manera. Kaki seco Kisame respiró hondo y dijo lentamente. Puedo hacer cosas por ti. Pero cuando descubrí que él era Uchiha Madara. Por favor, ten cuidado conmigo. Todavía estaré de su lado. Si su excelencia está preocupada por esto, mateme ahora. 39. ¿Cómo era de esperar del kaki seco Kisame? No está amenazando a Iefen, pero su carácter es así. Vive en traición y engaño todo el año. Es bastante normal tener este tipo de carácter. Aclara tus ojos. 99. No pasará mucho tiempo antes de que veas la verdad del asunto. Iefen le dio unas palmaditas al kaki seco Kisame en el hombro. Shisui. 66. Se le entrega a la mercancía. A partir de ahora, es miembro de nuestro departamento de aplicación de la ley Uchiha. ¿Sí? Joven patriarca. Shisui asintió de inmediato. ¿En cuanto a si usar kaki seco Kisame repentinamente invertido? Imposible. Porque no estaba abierto antes. Iefen le pidió a Shisui que encontrara la oportunidad de establecer una prisión de Genjutsu en el espíritu de Kisame. Siempre mantén una mano, este es el estilo de Iefen. Con kakis secos Kisame y Konani Shisui. Iefen y otros llegaron al campo de batalla del lado de Uchiha y Tachi. Ampiron. 99. Ya terminé aquí. ¿Por qué eres tan lento aquí? Iefen vino a Uchiha y Tachi. No. La amabilidad y la recompensa incomparable le dieron un rasguño en la cabeza. Huele, hermano. Y Tachi inmediatamente envolvió su cabeza y sonrió de dolor. Sasori, D. La policía te golpeó. Ven con nosotros. Mira, Konan se ha unido a mi lado. Al escuchar esto, Konan miró de inmediato a Iefen con los dientes apretados, si no fuera por esta cosa en su cuello. Ella no puede esperar para subir y pasar la noche viva. Sin embargo, ella también está muy ansiosa por saber la verdad de lo que sucedió en ese entonces. Y la verdad sobre ese misterioso hombre enmascarado. La curiosidad y la sed de conocimiento de las mujeres son muy fuertes. Además, Kisame, Kakiseko, también se ha unido a nuestro campamento. Iefen sonrió y señaló el Kakikisame Seko detrás de él. Kakiseko Kisame permaneció inexpresivo. Hermana Konan y los fantasmas tú, Deidara y Akasa no Sasori se miraron. Confundido. ¿Por qué luchas y luchas, y todas ellas son instigadas por el otro lado? Correcto. Iduan Kakuzu es donde yo también estoy. Iefen dijo con una sonrisa de nuevo. Buen chico. Akatsuki organiza a todos los miembros para que se rebelen. En ese momento, el rostro de Konan también mostró una mirada de asombro. No es de extrañar que Idean Kakuzu no haya regresado a la fuente desde su última misión a la Tierra del Agua. ¿Resulta que este tipo ya ha sido instigado por este tipo? ¿Es demasiado poderoso? ¿Qué? Pasó el vuelo. Deidara se rascó la cabeza y luego tosió ligeramente. Entonces yo. Yo también iré. MMM. Perseguir el arte es el propósito de toda la vida de Deidara. Ele suate su chiaitachi. Nunca golpearé su genjutsu la próxima vez. Entonces yo voy también. Sasori de Akisa dijo honestamente. Hay otras opciones aquí. Si no eliges, se estima que morirás aquí hoy. ¿Equivocado? No es una estimación, pero debe ser asesinado aquí. En este punto, ha llegado el resultado de la organización de Xiao de la batalla a gran escala. Six-Pack Spine está muerto. El ángel del alba fue capturado. El dúo artístico de Deidara y Sasori Akisa se vuelve en contra. Kakiseko Kisame ve la verdad por Xiao y se une al campamento de Yefeng. El resultado de esta batalla es una gran victoria. Inclina la cabeza, Yefeng entrecerró los ojos y miró el mar no muy lejos. No hay nada allí. Pero Yefeng sabe que hay gente allí. ¿Uchiha Obito y Black Zetsu escondidos en el espacio Kamui? No. Es decir, el siguiente segundo. Yefeng de repente habló con Shisuiye y Tachi a su alrededor. Por cierto, ¿no dije que te iba a enseñar un ninjutsu de rango S la última vez? ¡Ah! Shisui suspiró y asintió. Parece que algo así está pasando. Ahora, puedo decirte el nombre de ninjutsu. La comisura de la boca de Yefeng se contrajo. El nombre de ninjutsu es Chirin. P.E.D. Gracias a los lectores de Shiba Drifting Dance por su gran recompensa de 100 puntos VIP. Gracias a los lectores de Wolf is Coming por su gran apoyo mensual. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 100 En dame un Susanoo de cuerpo completo dentro de un año, ¿no es demasiado? K.I.L.N. Sobre el mar, en el espacio Kamui. Después de que Uchiha Obito escuchó estas dos palabras, su rostro de repente se puso feo. ¿Puede verse a sí mismo? Imposible. Está en el espacio Kamui, no puede ver a través del espacio Kamui. K.I.L.N. Shisui y Shuai, así como las pocas personas detrás de ellos, quedaron atónitos. ¿Qué es este ninjutsu? Sí. Es K.I.L.N. 99 Yefeng dijo con una sonrisa. Este ninjutsu de clase S, tiene un punto. Así es como este lin va a cabalgar. 99 ¿Cómo montar la costura para ser más poderoso? Continúa haciendo que este ninjutsu de clase S sea el más poderoso. Además, todavía tengo docenas de formas de usarlo. Parece estar explicando a Shisui y otros. Parece que hay una intención policial. Con todo, Uchiha Obito en el espacio Kamui ha explotado. Ahora, puede estar seguro de que ese tipo lo hizo a propósito. Sin embargo, no se atrevió a presentarse. Porque no puede garantizar que pueda salir vivo del cuchillo del oponente cuando aparezca. En ese momento, Shisui, Itachi, Deidara y otros sintieron curiosidad. Solo el rostro de Conan se sonrojó de repente. Como si pensara en algo, Yuji miró a Yefeng con maldad. ¿Este ninjutsu, es en serio o no? Puaj. Ustedes. Yefeng miró a Shisui y a los demás y no pudo evitar negar con la cabeza. Tu capacidad de comprensión sigue siendo un poco peor. Mira a nuestro ángel, ya se ha dado cuenta. U todos negaron con la cabeza. En ese momento, Deidara no pudo evitar acercarse al lado de Conan y preguntó en voz baja. Hermana Nan. 99. ¿Qué demonios significa eso? Yo yo no sé. Conan apretó los dientes. Ja ja ja. Vamos. Yefeng se rió a carcajadas. Esta vez, se puede decir que está lleno de recompensas. En cuanto a Nagato. Yefeng sabía que Obito debió llevárselo hace mucho tiempo. Si los ojos de la reencarnación caen en sus manos. Entonces realmente no tiene que jugar a Obito. Además, solo queda la mitad de Nagato y un Uchiha Obito. Yefeng realmente no tenía nada de qué preocuparse. El día siguiente. La derrota completa de Akatsuki de la organización 887 hizo explotar directamente todo el mundo ninja. Esa feroz organización Akatsuki. Fue tan directamente arrojado al nido. Y se desconoce el paradero de todos los miembros. Varias aldeas ninja quedaron atónitas. No hace falta decir que se puede hacer. Entonces solo hay una persona. Yefeng. Una. La residencia del clan Uchiha. Ha pasado una semana. 33. Puedo hacer preguntas. Conan apretó los dientes y miró a Yefeng frente a él. Desde que fue capturado aquí hace una semana y convertido en prisionero. Yefeng le dio una condición. Mientras el rendimiento sea bueno durante una semana, Yefeng estará satisfecho. Entonces puede ser al final del domingo. Haz una pregunta como Yefeng. Solo pregunta. Yefeng estaba acostado en la silla. Conan ha mejorado mucho esta semana. Desde el principio, bajo el liderazgo de Teagdor y Samui, gradualmente se volvió competente. Sin embargo, Yefeng cree que Conan definitivamente será más hábil en el futuro. Es solo cuestión de tiempo. Llamar. Me pregunto por qué Anzodela Salamandra nos traicionó en primer lugar. 33. Conan respiró aliviado, luego preguntó a Anjou Yefeng. ¿Por qué Shimura se esconde? Yefeng miró a Conan y dijo lentamente. En aquel entonces, Anzodela Salamandra realmente quería vivir en paz con su organización Xiao. Sin embargo, en ese momento, fue porque Nagato reveló que tenía el ojo de la reencarnación. 33. Pasó a ser conocido por Shimurazo, el líder de la organización de la aldea de Konohenbu. No necesito decir más sobre lo que esconde Shimura, ¿verdad? Conan frunció el ceño y asintió. Shimura-Zan es un horror siniestro, ¿tuvo alguna participación en este incidente? Se aprovechó del carácter sospechoso de Anzodela Salamandra. Y luego creó rumores de que su organización derrocaría el territorio que él gobernaba. 9. Y dije que podía ayudarlo, y le pedí que lo hiciera. Entonces, el paranoico Anzodela Salamandra. 59. Acepté la pregunta de Shimura, y después de eso, fuiste arrestado y pusiste una trampa para dejar que Yaiko y Nagato se mataran entre ellos. Estas son sus tácticas. Shimura se esconde. El digno rey de la olla negra. Esta gran olla negra de oro titanio, la que está en la parte de atrás se llama porcelana. Oculto. Conan exprimió estas dos palabras del espacio entre sus dientes con enojo. Maldita sea esa mierda, está siendo torturado en este momento. Deberías saber sobre Sarutobi y Zan cuando juzgué a Sarutobi. 99. Yefen dijo con una sonrisa. Un Conan asintió. En ese caso, Yefen se está vengando indirectamente a sí mismo y a los demás. Dijiste que el hombre enmascarado no era Uchiha Madara. ¿Quién es él? Conan volvió a preguntar. Yefen levantó su mano derecha tranquilamente y estiró su dedo índice. Conan está un poco confundido. Oye. Al analizarme antes, mi cabeza estaba muy sensible. 39. ¿Qué tan estúpido eres ahora? Ya has hecho la primera pregunta. Quiero hacer una segunda pregunta. Espera una semana más tarde. Yefen agitó su mano. Conan frunció el ceño en ese momento y luego preguntó. Entonces, ¿hay alguna forma de saber la respuesta ahora? ¿Ahora? Yefen tartamudeó. Hay una manera. Ven con oídos. Aunque Conan se mostró reacio, honestamente acudió a Yefen. Huele bien. Yefen dijo seriamente. Esto es diferente del olor del perfume. Es un aroma refrescante. ¿Cómo? Conan apretó los dientes plateados, reprimiendo la ira en su corazón. Pero no te enojes, o esta cosa en el cuello se descargará de nuevo. Aunque no causará ningún daño, la sensación es muy incómoda. Esa es la manera de silencio toda la noche. Al final, Conan todavía no eligió la forma en que Yefen dijo sobre la pesca. El problema es esperar una semana más. La montaña detrás de las hojas. Por encima del campo de prácticas. Susano. La tercera forma. Los tres Susanoo's aparecieron frente a Yefen. Un Susanoo carmesí. Ku es una Susanegra, más una Susan verde oscuro. Este es naturalmente el Susanoo de Uchiha Itachi, Uchiha Fugaku y Uchiha Shisui. ¿Aún no has alcanzado el cuerpo completo? Y Yefen negó con la cabeza, ¿es este progreso demasiado lento? Dentro de los últimos dos años. Puntos de tareas para la práctica diaria, así como recompensas de puntos de tareas activadas. Pero todos ellos se usan para comprar gotas para los ojos que evitarán que Mangekyo se quede ciego. Ha eliminado por completo los puntos de tareas que se han almacenado durante más de dos años. En este momento, a Yefen solo le quedaban unos pocos cientos de puntos de búsqueda. Cuerpo completo Susanoo. 9. Cuando Fugaku, Shisui y los demás escucharon las palabras, los músculos de sus rostros se contrajeron. Es demasiado fácil de decir. Cuerpo completo Susanoo. Esa es la altura que solo un hombre fuerte como Uchiha Madara puede abrir. Padre. Una misión personalizada para ti, Shisui e Itachi. Dentro de un año a más tardar, practica tu Mangekyo al extremo. Entonces abre, Aichi, abre el cuerpo completo Susanoo. Y Yefen dijo con una sonrisa. Al escuchar esto, el rostro de Fugaku se estremeció salvajemente. ¿Dentro de un año a más tardar? Sí. Yefen continuó diciendo con una sonrisa. Los efectos secundarios del Mangekyo Sharingan han desaparecido. Si no se puede abrir todo el cuerpo dentro de un año. Si me lo pones, me avergonzaría. 9. Buen chico. Fugaku levantó las cejas. ¿Crees que el Susanoo de cuerpo completo se puede encender tan fácilmente? Es fácil. Yefen dijo con sinceridad. También, mi padre. He abierto el cuerpo completo. 99. Entonces, tienes que hacer lo mejor que puedas. Bostezando, Yefen abandonó con calma el campo de entrenamiento. Solo los tres Uchiha Fugaku se miraron. Hasta que Yefen desapareció por completo de su vista. El dósel de Fugaku de repente dejó escapar una voz. Mierda. Cuando encendió el cuerpo completo. 11. Confundido. Completamente desconcertado. Entonces, Fugaku apretó los dientes, Shisui, Itachi. 99. A continuación, no te detengas, Yefen. ¿Sí? Señor patriarca. ¿Sí? Padre. De todos modos, no hay necesidad de preocuparse por la ceguera de Mangekyo si lo usa demasiado. Entonces practica como loco. Cuando Fugaku llevó a Shisui e Itachi a la práctica. Yefen encontró a Tsunade. Interior de la oficina del Okage. Buen trabajo. Yefen. La organización Akatsuki se reveló por ti y se unió a Konoha. Esta vez, el propósito de la organización Xiao no se puede lograr. El estado de ánimo de Tsunade era hermoso. Hace una semana, Yefen fue a aniquilar la guarida de la organización Xiao. Que colapse toda la organización Xiao. No solo eso, sino también todo el personal del oponente. Añadido a las hojas. Además, los materiales del reino del trueno y del reino del viento también comenzaron a estar bajo el control de Kakuzu, el embajador financiero. Un flujo constante de enviados hacia Konoha. Aunque Tsunade hizo todo lo posible, obtuvo el 10% de estos suministros de la boca de Yefen. Sin embargo, Kejuan no debe subestimar esta cantidad de material. Solo uno de estos logros es suficiente para que todo el pueblo de Konoha prospere durante dos años. Además, estos suministros van a la sala de búsqueda cada trimestre. Esta lana simplemente no es demasiado genial. Ahora. La palabra Konoha ya representa el pueblo ninja más fuerte del mundo ninja. Y como Okage de Konoha Villaje, donde quiera que vaya, naturalmente es amada por las masas. Incluso, los logros que he logrado hoy no son más débiles que los logros de mi bisabuelo que fundó Ninja Villaje. Por supuesto, Tsunade también sabía que sus logros actuales en este cuerpo provenían del regalo de Yefen. Sin embargo, tú también te has esforzado. ¿No se puede lograr el propósito de la organización Akatsuki? Yefen caminó hábilmente frente a Tsunade. Tsunade también se puso de pie y cedió su asiento a Yefen. Sentado en la silla de oficina Okage y apoyado en el respaldo de la silla, la suavidad es muy cómoda. Esto está hecho especialmente por Yefen. El tamaño es tres veces mayor que el de la silla de oficina Okage anterior, después de todo, a veces la silla es demasiado pequeña y difícil de exhibir. Además, la calidad es genial. Tsunade. Subestimas a ese hombre enmascarado. 9. Yefen golpeó la mesa con su mano derecha. Tengo una corazonada. Un año a más tardar, medio año como mínimo. Ese tipo comenzará a moverse. Oh. Ya está en movimiento. Uchiha Obito, el loco debe estar trabajando en planes aún más locos ahora. Para Lin, podría subvertir todo el mundo ninja. Porque este mundo ninja es un infierno oscuro para él. Si el policía hubiera estado de su lado, podría haber hecho algo aún más loco que Obito. Por ejemplo, en el original. Intentar matar a Sasuke frente a Uzumaki Naruto. O mata a Naruto frente a Sasuke. Dino a Blaken, y Efen no lo cree. Y. Hace tres días. Tengo información. El templo del fuego en la tierra del fuego ha sido devastado. Recuerdo que había un tipo en el templo del fuego que tenía algo del chakra de Nine Tiles en su cuerpo, ¿verdad? En ese momento, Tsunade estaba muy ocupada. No hubo respuesta a las palabras de Efen. Efen continuó murmurando. Una cola, tres colas, cuatro colas, cinco colas, siete colas, ocho colas, nueve colas. Él puede coleccionar todos estos charas. En cuanto al chara de Herway, anoche le pregunté sobre la puerta de Teca, y ella también dijo que había restos de chara de Herway en la botella limpia de color ámbar en Clouch y no vivillaje. Con su habilidad, es demasiado fácil quitarle parte del chara de Six Tiles sin saberlo. Entonces, noventa y nueve. Debe determinarse que el oponente ya tiene la capacidad de volver a ganar diez colas. Noventa y nueve. ¿Diez colas? Tsunade se puso de pie en ese momento y no pudo evitar preguntar con curiosidad. Una vez que todas las bestias de Nine Tiles estén en la estatua de Gedo, Ten Tiles podrá volver a ganar dinero. Y Efen se puso de pie y se acostó en el sofá a su lado. Tsunade también caminó conscientemente con él. Para el momento. Fue el momento en que finalmente luché contra él. Y Efen levantó lentamente su mano derecha. Agarra fuerte. Quiero ver qué tan alto puede saltar tus altamontes. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal. ¡Gracias! ¡Gracias!